Bueno, vamos a iniciar la reunión de hoy, recordando un poco donde nos quedamos en la última sesión, donde habíamos iniciado el capítulo 9, en este capítulo 9 lo que tenemos ahora son propiedades de los estimadores puntuales y algunos métodos que nos generan estimadores, métodos de estimación que se llaman, algunos de los que existen. La idea aquí es que estamos interesados nosotros en poder decir algo respecto a esas constantes que están caracterizando a nuestra población, para nosotros los parámetros que están presentes en alguna distribución porque estaríamos interesados pues en modelar algún fenómeno en donde nos interesa una o varias variables, como podría ser el ingreso familiar, como podría ser el consumo en algún bien o servicio y así sucesivamente y estas variables pues tienen cierta distribución y esa distribución depende de ciertos parámetros, pero es un parámetro que son desconocidos y los queremos estimar usando entre comillas buenos estimadores y esos estimadores son funciones de la muestra o las muestras. Entonces, qué propiedades son las que vamos a estar pidiendo inicialmente y qué métodos son de los más comunes que se usan y que nos proporcionan entre comillas buenos estimadores. En esencia, eso es lo que vamos a estar revisando en este capítulo. Que no es exhaustivo, en el sentido de que hay más métodos de estimación, hay más propiedades, pero son los más importantes. Primero viene una pequeña introducción, después viene algo de eficiencia relativa cuando estamos comparando dos estimadores y pues si son insesgados nos comparamos en base a su varianza y preferimos el que tenga menor varianza. Ahí surta el concepto de eficiencia relativa. La idea es que pues es común que por ahí escuchen ustedes la eficiencia de un estimador con respecto a otro. ¿Qué significa eso? Básicamente que están comparando sus varianzas y la razón, la razón de las varianzas de los estimadores o la razón de las varianzas estimadas. Bueno, también consistencia, eso está apropiado, deseable de los estimadores, que dicho así a grosso modo, uno quisiera o el investigador quisiera que no fuese igual tener una muestra de tamaño 10 que una muestra de tamaño 100 o una muestra de tamaño 1000. Que a medida que la muestra se fuese incrementando, pues el estimador, cualquiera que yo utilice, el estimador, se fuese acercando más y cada vez más al valor del parámetro desconocido. Se quedó en una ganancia por estar utilizando muestras grandes y ya aparece el concepto y la propiedad de consistencia. También tenemos otra propiedad de suficiencia o estadísticos suficientes, en el sentido de que queremos nosotros usar toda la información que está presente en nuestra muestra, toda la información que está presente en nuestra muestra, sobre el parámetro o los parámetros que nos interesan y no dejar nada de información en la muestra. O sea, usar funciones que se llaman, funciones de la muestra que son suficientes, que extraen toda la información que está en la muestra sobre él o los parámetros. Ahí aparece el concepto de suficiencia. Después aparece un teorema, un teorema bien conocido, el teorema de Rao Blackwell. Este teorema es cuando queremos nosotros efectuar estimación incisgada, traestimadores incisgados y de valianza mínima. Perdón. Ese es el teorema de Rao Blackwell. Ya después de esto ya vienen al menos dos métodos muy comunes, bien conocidos, para generar estimadores. Ese es el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Entonces, como su nombre lo indica, el método de momentos, pues vamos a utilizar los momentos poblacionales y también utilizaremos lo que se conoce como los momentos muestrales. Y utilizando estos, vamos a construir nuestros estimadores. Y una de las características de este método es su sencillez y el hecho de que siempre tendremos nosotros una solución cerrada, una fórmula para estimar nuestros parámetros. Bueno, también aparecerá este método de máxima verosimilitud. También es muy común y tiene muy buenas propiedades los estimadores derivados por máxima verosimilitud, sobre todo cuando tengamos muestras grandes. De hecho, es todo el método de momentos, el método de máxima verosimilitud o método de máxima verosimilitud restringida. Y así lo van a escuchar con mucha frecuencia en econometría. Bueno, en cualquier texto de econometría que ustedes abran por ahí, hablará de estimadores que fueron derivados por alguno de estos métodos. Bien. Y algo que mencionaba yo de las propiedades de estimadores de máxima verosimilitud para muestras grandes, pues viene aquí en la sección 9.8. Y eso es lo que hace bastante atractivos estos estimadores cuando ya sabemos que vamos a tener muestras grandes. Y en la actualidad es bastante común que eso suceda, porque pues hay organismos gubernamentales que están colectando información y la ponen a disposición de los usuarios, como el INEGI, como ese número de organismos gubernamentales. Y no nada más en México, en todo el mundo. Y las muestras son bastante grandes. Bueno, un pequeño resumen al final y algo de bibliografía y lecturas adicionales. Habíamos nosotros por ahí iniciado, pero como quieran, para situarnos. Bueno, pues en el capítulo 8 le vimos cómo es que rápidamente tenemos interés en hacer estimaciones. Nuestra notación había sido así y esta va a ser la notación del texto, tetagorro, ese es el estimador, tetagorro. Y esto simplemente está diciendo que es una función de la muestra que se usa para estimar un parámetro objetivo que es teta. Le puede ser mu, la media, por ejemplo, el burrito, y estar estimando mu, que es la media muestral, x barra. Bueno, el punto es que cuando tenga su burrito va a ser una función de la muestra. Y la muestra de esta forma probable es aleatoria. Entonces dijimos por ahí que una propiedad deseable de los estimadores era incisgamiento. Y lo recordamos que la esperanza del estimador sea el parámetro. Esa es una propiedad deseable. Entonces deseamos nosotros tener estimadores incisgados. Sin embargo, en la práctica no siempre es posible. Pero cada vez que se pueda, pues los usamos. Esos serían estimadores incisgados los que vamos a tomar. Aquí viene diciendo algo que estaba mencionando. Vamos directamente a la deficiencia reactiva. Entonces, en este caso iniciamos con dos estimadores. Bueno, tenemos un parámetro objetivo de teta, que por cierto puede ser una diferencia de medias, una diferencia de proporciones, etc. Un parámetro objetivo de teta. Y en este caso tenemos dos estimadores. Dos estimadores teta borro 1, teta borro 2, que ya sabemos que son incisgados. Entonces, lo primero que nos preguntamos es cuál utilizamos y por qué. Bueno, pues si ya son incisgados, otra propiedad. Y dijimos, queremos que tenga poca variabilidad. Bueno, pues el que tenga menor varianza. Entonces, vamos a comparar sus varianzas. Vamos a comparar la varianza del estimador 1 con los teta borro 2. Y seleccionaremos aquel que tenga menor varianza. Pero recuerden, esto es para cuando ya sabemos que son incisgados. Entonces, decimos que teta borro 1, teta borro 1, el estimador 1, es relativamente más eficiente que el estimador 2, teta borro 2. Si la varianza del teta borro 1 es menor que la varianza del teta borro 2, entonces es más eficiente. Entonces, teta borro 1 es más eficiente, quiere decir que tiene una menor varianza. Pero aquí nada más estamos comparando dos. Pero bueno, así es. Entonces, viene nuestra definición, en el punto 1, dados los estimadores incisgados, teta borro 1, teta borro 2, de un parámetro teta, con varianzas var, si le pongo var teta borro 1 y var teta borro 2. Entonces, efectivamente, entonces, la eficiencia, teta borro 1, con respecto a borro 2. Y la actuación es esta, EFF, bueno, la gran mayoría de los textos, no siempre, pero EFF significa eficiencia. Y los teta borro 1 con teta borro 2 se definen, yo uso una definición, nada más, como la razón de la varianza de teta borro 2 sobre la varianza de teta borro 1. Aquí está, suponiendo que podemos obtener esas varianzas, y bueno, vamos a utilizar su razón. Ya vemos nosotros que, para empezar, la eficiencia de dos estimadores incisgados, pues nunca es negativa, porque es la razón de dos varianzas. Siempre será mayor que cero, menor que más infinito. Esos son los posibilidades que puede tomar, la eficiencia de cualquiera, para estimadores incisgados, mayor que cero, marca más infinito, su rango. En el caso de que sea 1, pues ya es obvio que las varianzas serían iguales, que la varianza de teta borro 2 se iguala a la teta borro 1. Si solo sí, su eficiencia sería 1, su eficiencia relativa que sea 1. Bueno, entonces, igual, decíamos que es mayor que 1, esa eficiencia, pues si la varianza de teta borro 2 es mayor que la varianza de teta borro 1, es mayor que 1. Si es menor que 1, pues sería la inversa, la varianza de teta borro 2 sería menor que la varianza de teta borro 1. Bueno, eso es lo que se usa. Por ahí ya hemos mencionado algo respecto a la media y la mediana. En la ultimación, pero como quiera, aquí viene. Consideramos un ejemplo donde intervienen dos estimadores diferentes para una media poblacional. Supongo que deseamos estimar la media de una población normal. Ojo, población normal. Y si a teta borro 1 la mediana muestral, las asociaciones centrales con las asociaciones muestrales se ordenan de acuerdo con la amiguitud en el par o el promedio de las asociaciones centrales en el par. Ya conocidos, han sido ordenadas de menor mayor. Ya sabemos cómo calcular la mediana muestral. Bueno, entonces, teta borro 2 es la media muestral. Y si aunque se omite la demostración, se puede afirmar que la varianza de la mediana muestral para N es grande, pues es esta cantidad. La renta borro 1 es esta constante, 1.253 al cuadrado, sigma cuadra entre N. Entonces, la deficiencia de la mediana muestral con respecto a la media muestral, pues, vemos que tomamos la razón. Ya sabemos cuál es la varianza de la media muestral, sigma cuadra entre N. El numerador, el numerador, la varianza de la mediana muestral. Y el total nos da un valor, puntos entre 36, menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que la varianza de teta borro 2 es menor que la varianza de teta borro 1. O sea, que la varianza de la media muestral es menor que la varianza de la mediana muestral. Y parte es una justificante, en parte, porque se usa como estimador de la media, la normal, la media muestral y no la mediana. ¿Qué es este? Es un ejemplo que está un poquito más claro. ¿Cómo procedemos? Bueno, este ejemplo va a crear algo de lo que estamos diciendo. Sea Y1 y 2 YN, una muestra aleatoria de una distribución uniforme entre 2 y 0, teta. Noten ustedes. Iniciamos con una muestra aleatoria. Y nos dicen cuál es la distribución de la cual se estajó esa muestra, de qué población, de la uniforme entre 2 y 0, teta. Ya vemos que aparece un parámetro desconocido, teta. Y entonces lo queremos estimar. Y ya nos dicen, aquí están dos estimadores incisgados. Teta borro 1, que es dos veces la media muestral. Y teta borro 2, que es una constante, que es N más 1, teta, el máximo. Esos dos estimadores incisgados. Ya no es cierto que son incisgados, lo podemos demostrar, como ahorita vamos a anunciarse. Pero nos piden la eficiencia de teta borro 1 con respecto a teta borro 2, incisgada reactiva entre ellos. Entonces, ese es, vamos a poder disfrutar del tipo de problema en que nos encontramos. Que hay una muestra, bueno, en este caso una muestra, pueden ser varias, pero es una muestra aleatoria. Sabemos cuál es la distribución de la aleatoria, o como decía, de qué población está la muestra, un informe. Esa distribución depende de, al menos, de un parámetro, en este caso teta. Ese es el parámetro que vamos a estimar. Y de alguna manera, ojo, de alguna manera, que más adelante vas a justificarlo, por lo que decíamos de los métodos de máxima duración de unitud en estos momentos. Pero bueno, ya sabemos que dos veces la media muestral es un instrumento incisgado. Y que N más 1, N, el máximo muestral es un instrumento incisgado. Bueno, entonces, en base a incisgamientos son iguales. Vamos ahora a compararlos en base a varianza. Y, o sea, aquí también es el sustantivo de este ejercicio, este ejemplo. Porque dejen claro que tenemos que recordar el material de los cápitos anteriores de este texto, o del curso anterior. Porque si es así, pues, nos facilita bastante análisis. Entonces, primero que nada, decimos, bueno, J tiene una instrucción uniforme, 22 de teta. Entonces, recordamos cuál es la media de una variable aleatoria con la instrucción uniforme. Y sabemos que sería, si yo ya muestro teta 1, es teta 2. Teta 1 más teta 2 entre 2. 0 más teta entre 2. O sea, teta entre 2. La esperanza de J, que es la media, es teta entre 2. Si no lo recordamos, entonces tenemos que ir a usar nuestra definición de esperanza. De una variable aleatoria con tiva. Que sea la integral de menos yito más infinito, J, F de J en D, Y, y sea la integral de 0 a teta, J, y lo F de J, recordar cuál es F de J en este caso, 1 sobre teta en D, Y, integral, y rápidamente llega a teta sobre 2. Entonces, bueno, entonces, como releja, es importante ir, si no recordamos algunos resultados que estamos aquí rápidamente dando, pues recordaros el material que se cubrió en el curso anterior de probabilidad. Igual para la variable, ¿sí? ¿Cuál es la variable de J, si no lo acordamos? Pues lo recordamos, y sería teta menos 0 al cuadrado entre 12. En este caso, teta cuadrado entre 12. Si no, pues usar la definición de varianza para una continua y encontrarlo. Bueno, pero recordamos. Y ya entonces podemos ver que la esperanza de teta gorro 1, que es la esperanza de dos veces la media muestral, entonces una constante, sale de la esperanza, y me queda dos veces la esperanza de la media muestral, que es siempre el mu, la variable original. Y me dijimos que es teta entre 2, entonces vemos que se elimina el 2 del numerador con 2 del numerador, es cada teta. Entonces la esperanza de teta gorro 1, efectivamente es teta, es decir, dos veces la media muestral es un estimado incisgado, como se afirmó. Bueno, comenzamos a corroborar. Ahora vamos a investigar su varianza, porque dijimos, queremos encontrar la eficiencia de los temores, bueno, necesitamos las varianzas. A ver, teta gorro 1. Y aquí también, así como las propiedades de la esperanza matemática se van a estar utilizando en repetidas ocasiones, y no nada más aquí, van a ver ustedes que en muchas ocasiones en la cronometría se va a seguir utilizando las propiedades de la esperanza matemática y las propiedades de la varianza. Entonces, hay que familiarizarse con esto. Y bueno, la varianza de teta gorro 1, que es la varianza de dos veces la media muestral, pues vemos que es la varianza de una constante, que es dos, por una función de varias actores y sería la constante al cuadrado, entonces, al cuadrado 4, la varianza de esa función de varias actores, la varianza de la media muestral. Y luego, recordar que la varianza de una media muestral es la varianza de la variedad original, teta contra 12, entre ni. Teta contra 12. Así lo pusimos ahí. Y vamos a ver, vamos a las operaciones, vamos cuarto, nos queda, finalmente, que la varianza de teta gorro 1 es teta cuadrado entre 3n. Ese era el teta gorro 1. Ya tenemos la varianza de nuestro primer estimado en ciudad. Vamos a hablar sobre el segundo, teta gorro 2, que es esta constante por el máximo. Aquí, también hay que recordar cuál es la distribución del máximo. Bien. Puedo tomar el texto, lo acordamos. Pues, la función de densidad del máximo, esta que llamamos g paréntesis ny, esa es la función de densidad del máximo muestral. Recordamos, y es n veces, en esta manera muestra, la función de distribución acumulativa de la varianza original evaluada en el máximo a la potencia n-1, en esta manera muestra 1, por la función de densidad de la varianza original evaluada en el máximo. Y, bueno, y aquí nada más lo acordamos también, obtenemos lo que sería la f mayúscula, la función de distribución acumulativa de la varianza original. La varianza es esta, que se distribuye uniforme en el intervalo 0, teta. Y aquí está. Entonces, simplemente puede ver que la varianza sea menor o igual que un valor fijo y, que es la función de distribución acumulativa de y evaluada en un valor fijo y. Si y es menor que 0, es 0. Si y se encuentra entre 0 y teta, es y entre teta. Y si y es mayor que teta, es 1. Y ya sabemos cómo lo tuvimos, pues, integrando. Desde 0 a ese valor de y. Bueno, ponemos fijo, ¿verdad? Muy bien. Ya, lo hacemos, ahora sí, decimos, bueno, vamos a, primero, encontrar la esperanza del máximo, porque teta gordo 2 es función del máximo, entonces, primero, encontramos la esperanza del máximo. La esperanza del máximo, y para eso, pues, ya reconocemos, a ver un punto más pequeño, para que se vea. La esperanza del máximo, otra vez, usamos nuestra definición, pues, ya la integral de menos infinito a más infinito, y paréntesis n, gn de y, en de y, ¿sí? Y colocaremos esto, pero, pues, aquí ya se obvió un paso, la definición es igual a la integral de 0 a teta, que es la toma, pero es posible la función inicial, 0 a teta, y, aquí tenemos y a la potencia n menos 1, por el y que estaba multiplicando en la esperanza, pues, y a la n, este nada, y lo demás lo sacamos de la integral, que es el n sobre teta a la potencia n menos 1 más 1, pues, n sobre teta a la potencia n, ¿vale? Entonces, es obvio, ahora lo que está pasando ahí, y lo se integra, ya, y, finalmente, al evaluarlo, pues, nos queda otra esperanza del máximo, ojo, la esperanza del máximo es esta constante, n sobre n más 1 teta, y, después, pues, obviamente, si tomamos esa constante, su inverso, esa constante, por el máximo, que es el inverso, sería este, por el máximo, por nuestra teta, y este es precisamente el estimador que se está colocando como teta gordo 2, entonces, ya, mostramos que teta gordo 2, pues, es un estimador incelgado también, para teta, bueno, pero, nos interesaba la varianza de teta gordo 2, bueno, pues, entonces, primero vamos a encontrar la varianza del máximo, y luego ya, evaluamos la varianza de teta gordo 2, y para encontrar la varianza del máximo, pues, vamos a ver, ese resultado que ya conocemos, que la varianza de una varianza de la varianza siempre es igual a la esperanza de la varianza del cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza de la varianza, esta formulita que siempre hemos estado utilizando la varianza, es un camino a seguir, ¿y por qué lo queremos? ¿por qué preferimos este camino? Pues, porque ya tenemos esta esperanza, esta esperanza del máximo, ya dijimos, es este, sería, es decir, si lo tenemos, la hoja del cuadrado, no nos faltaría la esperanza del máximo al cuadrado, pero rápidamente lo obtenemos porque ya tenemos la función de densidad del máximo, esta vez, sacamos de la integral lo que sea la constante, que sea n theta, theta a la potencia n, la integral de esa o theta, y luego se llama y n más 1, y n más aquí, pero ahora, es, como decía, el cuadrado, y n más 1, de y. Se integra y se evalúa en sus límites, y ya tenemos lo que es la esperanza del máximo al cuadrado, esta constante, n, n más 2, theta al cuadrado, lo colocamos aquí, y vemos que podemos factorizar, n, n más 2, theta al cuadrado, y acá no quedaría todo esto al cuadrado, sería n sobre n más 1 al cuadrado, theta, factorizamos al cuadrado, y luego tenemos las operaciones dentro, corchetes, y ya tendríamos, entonces, rápidamente, el resultado, de aquí, para conjuntarlo ya, con, con theta gordo 2, otra vez, theta gordo 2, es una constante por el máximo, dijimos, theta gordo 2, es una constante, n, más 1 entre n, por el máximo, entonces, si la variación es una constante, por una variable, si la constante del cuadrado, la variación es una constante, la constante del cuadrado, por la variación de la variable, y después estamos buscando esta variación, lo colocamos, esto, aquí, y rápidamente, llegaremos al resultado, y otra vez, es nada más, álgebra elemental, pues, sería, theta cuadrado, sobre n, por n más 2, la variación de theta gordo 2, entonces, ya tenemos las dos varianzas, y, ¿por qué necesitamos las varianzas? porque, estamos interesados en encontrar su eficiencia relativa, la eficiencia relativa de theta gordo 1, con respecto a theta gordo 2, pues, sería, simplemente nuestra adopción, EFF, theta gordo 1, con theta gordo 2, es la razón, de la variación de theta gordo 2, con respecto a theta gordo 1, colocamos, lo que vamos a obtener, la variación de theta gordo 2, que es, theta cuadrado, sobre n, por n más 2, en el numerador, y en el denominador, colocamos lo que es la variación de theta gordo 1, la variación de theta gordo 1, que ya se tiene aquí, esta, theta cuadrado, sobre 3 n, y efectuamos operaciones, y resultó que, nos queda, 3, sobre n más 1, perdón, n más 2, entonces, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 1, pues, son iguales, ¿verdad? las varianzas, y entonces, resulta que, la eficiencia de la teoría es 1, si n es igual a 1, acá, en ese caso, tenemos que tengamos, muestras de tamaño 1, pues, sí, ahí, sí sería igual, realmente, el máximo, es la observación, y es la media, entonces, bueno, pero, ¿qué pasa, si, el tamaño de muestras es mayor que 1? Tenemos 2, 3, 4, entonces, veríamos, que si es 2, tenemos 3 cuartos, y así suelmente, entonces, preferiríamos nosotros, a teta gorro 2, para estimar, nuestro parámetro, que a teta gorro 1, teta gorro 2, tendrá una menor varianza, y ojo, teta gorro 2, es función del máximo, teta gorro 2, es función del máximo, el máximo por una constante, en lugar de 2 veces, la media muestral, en base a, estas dos propiedades, encesgamiento y varianza pequeña, pues, preferiríamos este, teta gorro 2, que es un ejemplo, de, como podemos proceder, por aquí, puse algunos ejemplos, creo que no, no revisamos, en este anterior, dirección de autotexto, pero bueno, son ilustrativos, y están relacionados, con lo que estamos viendo, miren, este, este, se llama ejemplos, cap 9, que por cierto, creo que, subí, bueno, ahorita lo subo, no hay problema, entonces, vamos a revisarlo, este, dice, permitamos, x1, x1, que nos exceden, es una muestra, de una función, de una función, de una manera discreta, y aquí, la función, que ponen así, de px, k, punto de coma, teta, es un valor, de la variatoria x, es la opción que usan, donde, teta es igual, la esperanza, de x, y es un parámetro, desconocido, teta, es un parámetro, desconocido, sí, considero un estimador, y, bueno, teta gorro, es la sumatoria, le digo, hasta n, de a, y, x, y las a, y son constantes, estamos considerando, pues, una función lineal, de las observaciones, como mi estimador, donde, tenemos ahí, dice, las a, y son constantes, para qué valores, para qué valores, de esas constantes, de a, 1, 2, y está n, el teta gorro, será incisgado, bueno, eso, no sé si nos pregunta, ¿verdad? ¿Va a ser incisgado siempre, sin importar los tantos, pues no, hay una restricción ahí, bueno, vamos a verlo, dice, nuestro supuesto, es que teta, es igual a la esperanza de x, que la esperanza de x es teta, entonces, procedemos, la esperanza de teta gorro, es igual a la esperanza de la sumatoria, es igual a la esperanza de n, de a, i, x, y, y luego, otra vez, las propiedades de la esperanza matemática, la esperanza de una suma, es la suma de esperanzas, y la esperanza de una constante por una variable, la constante por la esperanza de la variable, es lo que se hizo aquí, entonces, la esperanza de la suma, es la suma de esperanzas, y luego nos queda la esperanza de, i, x, y, pero la esperanza de i, y, es i, la esperanza de x, y, porque i son constantes, pero la esperanza de x, y es teta, nos dijeron, ¿verdad? lo colocamos, entonces, aún digamos, que la esperanza de teta gorro, siempre va a ser, teta, que es una constante, por la sumatoria de i, para que teta gorro, así como está aquí, sea incisgado, debemos de pedir como restricción, que la sumatoria de las constantes, sea igual a uno, esa es la restricción, si claramente teta gorro, será incisgado, para cualquier conjunto de constantes, en las cuales, su sumatoria, la sumatoria de i, igual sea de i, sea uno, esa es una restricción, que se va a considerar, si es que queremos, que tengamos incisgamiento, que esta combinación lineal, que sea, o encima, incisgado de teta, esa es la restricción que tenemos, bueno, eso es con respecto a incisgamiento, por aquí, además, y vamos a, creo que está listo en el texto también, pero como quiera, vamos a revisarlo, recordando, y todo esto es útil, para lo que vamos a estar revisando, es decir, da una muestra aleatoria, otra vez, lleva un IBCN, de una institución normal, cuyos parámetros son, ya sabemos que la norma es biparamétrica, y un sigma cuadrada, y ambos son desconocidos, por aquí ya nos dice, cuál es el estimador de máxima de la suminitud, que lo vamos a ver más adelante, entonces, tengo que dejarlo, pendiente, aunque, bueno, vamos a ver, qué tal, sí, sí va a aparecer por ahí, cuando veamos ahorita, el método de máxima de la suminitud, bajo normalidad, que el estimador, de sigma cuadrada, es este, sigma cuadrada gorrito, que es, uno entrena a su motor, y ahí nos llena de acuerdo, y la pregunta es, si es que ese estimador, es incisgado para sigma cuadrada o no, y si no lo es, pues, qué función de sigma cuadrada gorrito, de esta expresión, nos daría un estimador incisgado para sigma cuadrada, estamos en lo normal, bueno, la idea aquí también, aparte de que quiero hablar de máxima de la suminitud, que lo dejamos pendiente, la idea es recordar, las propiedades de la esperanza matemática, y todos los resultados que ya conocemos, en particular, que si tenemos cualquier valor aleatoria y, la varianza de esa valor aleatoria, como dijimos, se propone así, la esperanza de la valor aleatoria al cuadrado, menos su media al cuadrado, sí, también, al trabajar la media muestral, tenemos que la esperanza de la media muestral, siempre, es la esperanza de la valor aleatoria al cuadrado, y que la varianza, de la media muestral, siempre es la varianza, de la valor aleatoria al cuadrado, entre N, cuando estamos trabajando con muestras aleatorias, como es el caso, bueno, entonces, aquí, para la pregunta que se nos hacía, investigar si ese estimador, que había resultado, de aplicar el método de máxima de la suminitud, era o no le incisgado, no es incisgado, es incisgado, pero, rápidamente podemos corregir el cedro, dice, pero nos interesa la esperanza, de teta gordos, pero nos interesa la esperanza, de esta expresión, uno, entre la sumatoria, y nos tiene el cuadrado, y aquí, pues, lo que se hace, es elevar el cuadrado, este binomio, cuadrado del primero, más solo, todo el producto, el primero por segundo, más el cuadrado del segundo, y luego, introducimos la sumatoria, y introducir la sumatoria, rápidamente nos quería, esta expresión, simplemente la sumatoria, y al cuadrado, menos, ns y al cuadrado, y ahora sí, ya con eso, introducimos la esperanza, y vemos que la esperanza, de una constante, por una función, de las variantes autorias, y sea la constante, por la esperanza, de esta función, de las variantes autorias, pero la esperanza, de una resta, sería la resta de esperanzas, y el primero tenemos, la esperanza, de una suma, será la suma, de las esperanzas, y el segundo tenemos, la esperanza, de una constante, por una función de la rest, y la constante, por la esperanza, de la función de la rest, y ahí estamos aplicando, las propiedades, de la esperanza matemática, y luego recordar, la esperanza, de ahí cuadrado, que se despeja, y sería igual, a sigma cuadrada, más mu cuadrado, y aquí, la esperanza, de m cuadrado, sería también, la variante, de la media muestral, sigma contra n, más, la esperanza, de la media muestral, al cuadrado, que es, mu al cuadrado, al efectivo de operaciones, simplemente aquí, reconocemos, que es la suma, de una constante, será la amplitud, de la suma, de una constante, nos quedaría, n veces, sigma cuadrada, más n veces, mu cuadrado, aquí me quedaría, menos sigma cuadrada, y luego, me quedaría, menos n mu cuadrado, se elimina, menos n mu cuadrado, con más n mu cuadrado, y me queda simplemente, utilizando, n menos 1, sigma cuadrado, entre n, y resultó, que no, que la esperanza, de cima, cuadrado, correcto, tiene, la esperanza, del estimador, de máxima, de sumitud, no es igual al parámetro, por lo tanto, pues es un estimador, sesgado, sin embargo, rápidamente, lo podemos hacer, sesgado, y aquí, habla, simplemente, dice, bueno, vamos a multiplicarlo, por el inverso, de este constante, este estimado, y resultaría, un sesgado, y es el que usamos, del principio, como definición, de varianza, de una muestra, entonces, resulta que, si yo lo multiplico, por el inverso, constante, me queda, 1 sobre n, menos 1, la suma de y, y es el cuadrado, y este sí, es un estimador, incisgado, bueno, para si no cuadrado, viene algo, de la definición estándar, así, esto es lo que estamos, parte de lo que estamos, revisando ahorita, que dice, de Cisartido, dice, preguntamos, x1, y 2xn, con n, m3, ser una muestra, aleatoria, de una población, con media, barrera, mu, y varianza, sigma cuadrada, pero vamos a considerar, tres estimadores, para ese parámetro, que ahí, le pusieron mu, que eran teta, que nos estamos mostrando, y, el teta gorro 1, va a ser, un tercio de x1, más x2, más x3, el teta gorro 2, va a ser un octavo de x1, más 3, sobre 4, por n-2, la sumatoria de xy, con i desde 2, hasta n-1, y lo más, un octavo de xn, y finalmente, el tercer estimador, teta gorro 3, la media muestral, y nos dicen, inciso A, muestra que cada uno, tres estimadores, es incisgado, y el p, que encuentre la eficiencia relativa, de estos, para los estimadores, y finalmente, cuál de los tres estimadores, es más eficiente, más eficiente, tiene menor varianza, bueno, entonces, primero, el encisgamiento, sabemos que la esperanza, de xy, es igual a mi, o, es, es, bueno, y es cierto, para iris, hasta n, entonces, vamos a, a considerar, la esperanza, de, teta gorro 1, primero, es muy simple, porque si la teta gorro 1, es, otra vez, sería la esperanza, de, un tercio, por x1, más x2, más x3, es una constante, por una función de varianes, sería la constante, por la esperanza de la función, es una suma, la esperanza de la suma, es la suma de esperanzas, y la esperanza de cada uno de ellos, la esperanza de x1, es miu, la esperanza de x2, es miu, la esperanza de x3, es miu, luego, 3, es miu, entre 3, es miu, y efectivamente, teta gorro 1, es un estimado incisgado, para miu, ya, vamos con teta gorro 2, teta gorro 2, es algo similar, verdad, porque, noten, son sumas, entonces, sea la esperanza, de teta gorro 2, es igual a la esperanza, de esta expresión, que es una suma, sería la suma de las esperanzas, y en cada caso, tenemos una constante, por la variable, una constante, por una función de variables, y una constante, por una función de variables, que es la variable, nada más, la última xn, entonces, otra vez, usamos eso, de que es igual a la constante, por la esperanza de la variable, o la función de variables, y tenemos este resultado, rápidamente, y luego, después, reconocer, que la esperanza de x, y es miu, entonces, aquí, se llama miu, miu, aquí, también, sucedimos por miu, pero, ¿cuántos elementos, estamos sumando aquí? n-2, porque sería, empezamos en 2, y terminamos en n-1, entonces, n-2 veces miu, la otra es constante, y aquí, simplemente, un octavo miu, y la otra operación, rápidamente, vería que queda miu, que en este, n-2, de lo menos, se termina con n, no es lo menor, es que a tres cuartos miu, y aquí, le queda dos octavos, que es un cuarto, miu, un cuarto miu, tres cuartos miu, miu, pues, efectivamente, teta gorro 2, también, es un estimador insiduado, teta gorro 2, es un estimador insiduado, para el parámetro con interés, que es la media poblacional, miu, y, eh, ahora, para, teta gorro 3, que es la media muestra, ya sabemos, que la espasa de la media muestra, siempre es la media de la, la media poblacional, es miu, y es lo que se tiene, entonces ya, efectivamente, esos tres estimadores, son incisgados, y ahora, pues, vamos a, a cortar la pregunta, primero, las eficiencias relativas, y luego, cuál de esos tres estimadores, suponiendo que tenemos que decidir, de nuestros tres, es más eficiente, entiéndase, tiene menor varianza, pues, vamos entonces, a considerar, primero que nada, para el teta gorro 1, la varianza de teta gorro 1, otra vez, digamos, la varianza de esta expresión, pero, ¿qué observamos? que es una constante, un tercio, por una función de las variables, entonces, sería la constante, el cuadrado, por la varianza, de esta función, pero es, la varianza de una suma, sería la suma de las varianzas, nada más, sin las covarianzas, ¿por qué? porque las varianzas de todas, son independientes, es una muestra, después, que rápidamente dijimos, que es un tercio, aquí, al cuadrado, que es, número, y la suma de las varianzas, y luego ya sabemos, que la varianza de x1, es sima cuadrada, la varianza de x2, es sima cuadrada, la varianza de x3, es sima cuadrada, entonces, queda 3 de ese sima cuadrada, el número 2, el número 3, pero, en el término 9, finalmente nos queda, sima cuadrada entre 3, esa es la varianza de teta gorro 1, bueno, necesitamos también la varianza, de teta gorro 2, y la varianza de teta gorro 3, la varianza de teta gorro 2, es algo análogo, ustedes, lo quieren ver aquí, teta gorro 2, sería la varianza, de esta expresión, como es una suma, sería la suma de las varianzas, nada más, las varianzas de 0, y en cada uno, tengo la varianza, de una constante, por una variable, sea la constante al cuadrado, por la varianza de la variable, más, la constante al cuadrado, por la varianza, de esta función, de la variable, más, la constante, que es un octavo al cuadrado, por la varianza, y la varianza, individuales, son sigma cuadrada, en todos ellos, es lo que se está, utilizando aquí, para rápidamente decir, que bueno, la variable zeta gorro 2, es sigma cuadrada, entre 64, que sea 8 al cuadrado, más, esa constante, que va a ser tal cuadrado, que sea 3 cuartos, o, 3, entre 4, n-2, y el cuadrado, sería 9, 4 cuadrado y 6, n-2 al cuadrado, y luego, sigma cuadrada, por el número de constantes, que tenemos aquí, que es n-2, y en el último término, también sería, un octavo al cuadrado, por sigma cuadrada, bien, y el efecto de operaciones, pues rápidamente, vemos el resultado, es el mismo, o sea, dos sigma cuadradas, más, esta cantidad, no es sigma cuadrada, 16, por n-2, finalmente, pues, tenemos, que la varianza, por 2, es esta expresión, el valor, n, más 16, entonces, por sigma cuadrada, sobre, el menor, de 32, n-2, ya, y finalmente, para, theta gorro 3, que es la media muestral, ya sabemos, que la varianza, de la media muestral, es sigma cuadrada, entre n, lo ponemos rápidamente, si no lo supiéramos, tenemos que derivarlo, pero eso es, ahora sí, primero, las eficiencias relativas, si nos dijeron, queremos la eficiencia reactiva, de, theta gorro 1, o theta gorro 2, y aquí lo definen, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Hoy, esto lo está, pensando aquí, theta gorro 2, la base de la grado 2, la base de la grado 1, simplemente, usamos lo que es la base de la grado 2, que es esta, la base de la grado 1, que fue, el sigma cuadrada, de 3, el denominador, y efectuamos operaciones, básicamente, pues, el sigma cuadrada se elimina, y lo que nos quedaría, el denominador 3, por n más de 16, sobre el denominador 32, n menos 2, y es menor que 1, para n, mayor que 3, entonces, si, n es, mayor o igual que 4, pues, theta gorro 2, es más eficiente, que theta gorro 1, al comparar, theta gorro 1, theta gorro 2, entonces, si fuésemos a decir, entre, theta gorro 1, este, theta gorro 2, pusiéramos theta gorro 2, ¿sí? En el caso que tengamos, como decíamos, n, mayor, o igual que 4, obviamente no puede ser 2, porque no queda definido, esto está definido para n mayor que 3, bueno, eso sería, 1 con 2, ¿qué pasa? 1 con 3, otra vez, la razón de la valencia theta gorro 1, cuando no es theta gorro 3, si hacemos que, theta, la valencia theta gorro 1, seguimos cuadrando 3, la valencia theta gorro 3, seguimos cuadrando entre n, rápidamente nos queda, 3 entre n, el cual va a ser, mayor que 1, para n, mayor o igual que 4, pues, sí, entonces, ¿qué quiere decir? que seríamos theta gorro 3, tiene menor varianza, ¿cómo se puede observar? La comparación directa, si n es mayor o igual que 4, tiene menor varianza, theta gorro 3, entonces, preferimos theta gorro 3, que theta gorro 1, decimos que theta gorro 3, es más eficiente, que theta gorro 1, si es que, n, pues, mayor que 3, 4 más, y finalmente, vamos a comparar, theta gorro 3, la valencia de muestral, con theta gorro 2, y es la razón de las varianzas, lo colocamos, eliminamos el sismo cuadrado, y vemos el comportamiento, la expresión para n, mayor o igual que 4, y 4 adelante, pues, será mayor que 1, y si es, mayor que 1, pues, entonces, utilizaríamos, theta gorro 3, ¿sí? Entonces, aquí, aquí, aunque ambos, theta gorro 3, como theta gorro 1, ahí están, se van multiplicando, perdón, están basadas todas las expresiones, para n mayor que 3, o sea, de 4 adelante, la media muestral, theta gorro 3, es más eficiente, que theta gorro 2, efectivamente, ¿verdad? Entonces, de esos tres, utilizaríamos, la media muestral, theta gorro 3, es, un estimador, incisgado, de varianza, más pequeña, entre esos tres, es el más eficiente, de los tres, es lo que diríamos, bueno, eso es para comparaciones, entre los de ellos, ¿verdad? Aquí, hay otro ejemplo, parecido, al que, acabamos ahorita, de trabajar, que es el texto, aunque, ligeramente diferente, porque cambia la función, dencial, pero vamos a, a, considerarlo, dado que, por ahí se, se utiliza más adelante, miren, ahí se, dice que, se mencionó, por ahí, en la sección, de este texto, que es otro, que theta gorro 1, que es este, esa constante, tres medios, la media muestral, y theta gorro 2, que es simplemente el máximo, son dos estimadores, para el plano theta, cuando la función, densidad de prioridad, está dado por, 2y, 2y, sobre theta cuadrado, cuando y es mayor o igual que 0, o menor o igual que theta, bueno, y, eh, nos preguntan, son, ambos, cualquiera de ellos, o ambos incisados, bueno, pues, tendríamos que ir a, descargar su esperanza, una vez más, lo primero que necesitamos, es, reconocer cuál es la esperanza, de la variatoria, y ahí, ya recordamos, la definición, pues, la integral, antes de tener esto, sería la integral, de menos infinito, más infinito, y, f de y en de y, pero, pero, como estamos, en el caso, donde, la función de densidad, tomada positiva, son, únicamente, integrados 0, theta, pues, la integral de 0, theta, y, y, hacemos que f de y es 2 y, sobre theta, y, 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 al efectuar la integral, pues, cada 2 tercios, theta, eso es, pero, lo que sí nos está señalando, que es que hay que conocer, la esperanza de y, y, hacemos 2 tercios de theta, bueno, y, ahora sí, otra vez, usando las propiedades de la esperanza matemática, vamos a mostrar, que theta, gorro 1, es un sistema incisgado, entonces, la esperanza de theta, gorro 1, que existe, la esperanza de la constante, 3 medios, por la media muestral, sería, entonces, la constante por la esperanza de la media muestral, si sabemos que, que la esperanza de la media muestral, es la esperanza de y, y, por eso, andamos recordando, a que era igual, es 2 tercios, theta, por 3 medios, se eliminan, 3 y 2, y nos queda theta, efectivamente, theta, gorro 1, que es 3 medios, la media muestral, es un estimado incisgado, en esta situación, otra vez, hay que reconocer que, estamos trabajando, con una muestra aleatoria, de tamaño n, de una población, cuya función de densidad, es esta, que está aquí, y, de alguna manera, se propuso un estimador, y resulta que es incisgado, también se propuso otro estimador, simplemente el máximo, bueno, vamos a ver, que es de ahí, aquí otra vez, hay que, aunque habla aquí, de máxima, de suminitud, queda, ese, esto lo vemos más adelante, por lo pronto, nos interesa, saber si el máximo, es un estimado incisgado, bueno, otra vez, hay que recordar, cuál sería la función, de densidad del máximo, que otra vez, aquí está dado, n veces, la función de distribución, acumulativa, de la velocidad original, elevada a la potencia, n-1, por la función de densidad, de la velocidad original, evaluada en el máximo, reconocemos, cuál es la definición, de la función de distribución, acumulativa y, pues el integral, desde cero, ese valor de y fijo, f de y, o f de t, en de t, como se ve aquí, integramos, y nos queda, y al cuadrado, sobre teta cuadrado, en el intervalo, cero teta, que no diga, estar cero en el intervalo, cero teta, que es aquí, intervalo cero teta, es la función de distribución, acumulativa, que quiera que se interesa, y ahora sí, vamos a encontrar, la función sea del máximo, que es n veces, en el intervalo de muestra, por la función de distribución, acumulativa, el valor de y, que es y al cuadrado, teta cuadrado, todo a la potencia, n menos uno, por la función de densidad, de la velocidad original, regulada en el máximo, la función de la velocidad original, que está, aquí como la función fue la misma, 2y, teta cuadrado, total, llegamos a que, esta es la función de densidad, del máximo, dos veces, el intervalo de muestra, por el máximo, a la potencia, dos veces, con la muestra, menos uno, sobre teta, por, o la potencia, 2n, siempre y cuando, el máximo, se encuentre en teta, y teta, muy bien, vamos a encontrar, la esperanza del máximo, entonces aquí está, la esperanza del máximo, entonces, por definición, sería, la integral de menos unito, más infinito, el máximo, por la función de densidad máximo, que va con respecto, al máximo, y aquí lo hacemos ya, la integral de cero teta, la variante, el máximo y, por la función de densidad, en teta, sacamos de la integral, las constantes, en este caso, dos, dos, n, teta, la potencia de dos n, nos queda, por la integral de cero teta, la variable y, la potencia de dos n, de y, se integra y se evalúa, de cero teta, y nos quedó, dispersión, dos n sobre, dos n más uno teta, y, pues, que resultó, que no, que si usamos el máximo, como estimador de teta, pues, no es un estimador sesgado, es un estimador sesgado, en esta función de densidad, y, y ahí, bueno, hacen una observación, dicen, noten ustedes, que a medida que el tamaño de muestras se incrementa, este estimador, pues, se acerca cada vez más y más, a teta, en el límite es teta, ¿sí? tiene un significado de dos n teta sobre dos n más uno, pues, es teta, y es muy simple de verlo, ¿verdad? Porque si yo multiplico aquí por el numerador uno entre n, el numerador uno entre n, no se trae igualdad, pero nos quedaría simplemente, dos teta sobre dos más uno entre n, y a medida que n se incrementa, esta cantidad tiende a uno, o sea, uno por teta, teta en el límite, bueno, y si, intitulamente, eh, a medida que n se incrementa, pues, el riesgo va decreciendo, ¿sí? Y entonces, eh, claro, lo que sé es que se va, se va, se va acercando cada vez, la distribución, la opción inicial de teta 2, ¿sí? ¿sí? Digamos, el estimador, para no tener problemas, el estimador, teta 2, que es el máximo, y se concentra cada vez más y más, alrededor del valor del parámetro, ¿sí? Ok. Ah, y luego, un comentario que es útil, porque en repetir su conocimiento, lo van a hacer observar aquí, como ahorita lo vimos, ¿verdad? Que nos lo dieron nada más, eso funciona al máximo, y el encilgado dice, bueno, permitamos el teta 2, 3, ser, otra vez, el inverso de esta constante, por, el estimador que, hoy en día tenemos tomado el máximo, y el inverso sería, 2, n más 1, ante 2, por el máximo, si así lo definimos, entonces, ya tenemos un estimador incisgado, el esperanza de 3, el número 3, etcétera, que es función del máximo, ahorita vamos a ver, por qué nos interesa, que sea función del máximo, pero bueno, la moraleja de esto, es que, si podemos, nosotros construir, un estimador incisgado, que sea función, del máximo, Y para eso también nos sirvió Haber encontrado la esperanza del máximo Que es una constante Por el parámetro Tomamos el inverso de constante Por el máximo Y ya tenemos unísimo incisgado Muy bien Y lo aquí, bueno, sí Es otro, algo similar De hecho vamos a verlo porque Es parte del que está dando la visita reactiva Dice Permitamos a Y1 Y usted viene a hacer una muestra de prueba Cuando la función de la necesidad de prueba está ahí Y en Teta 2Y sobre Teta cuadrado Siempre y cuando Y tomó 12O Teta Nosotros ya sabemos Que Teta gorro 1 Hay tres medios de la media muestral Y Teta gorro 2, ojo Teta gorro 2 que es 2N más 1 2N por el máximo Ambos son incisgados Y ahora la pregunta es ¿Cuál estimador es más eficiente? ¿Cuál tiene menor varianza? Que contamos de eficiencia relativa Bueno, entonces necesitamos las varianzas Y ahora sí, otra vez el mismo caminito Vamos a ver cuál es la varianza de Teta gorro 1 Que sea tres medios de la media muestral Y pues va a ser relativamente simple Porque ya sabemos Que este es el resultado que vamos a utilizar Ya tenemos la esperanza De la media Bueno, la esperanza de Y Que es la media 12 Tercios Teta Y nos falta esa esperanza Y la que se tiene aquí Y la media Y al cuadrado La esperanza de Y al cuadrado Menos la esperanza de Y al cuadrado La esperanza de Y al cuadrado La efectiva de operaciones Y les da que la varianza De Y Es Teta al cuadrado entre 18 Ojo, la varianza de Y Claro, estábamos investigando Con certeza la varianza De Teta gorro 1 Que es tres medios de Y al medio Bueno, otra vez Teta gorro 1 Es la varianza de tres medios de la media muestral Es una constante Por una función de las variables Es la constante al cuadrado Tres medios al cuadrado Nueve cuartos Por la varianza de la media muestral Sabemos a que es igual La varianza de la media muestral Siempre es igual En el caso de una muestra de la toalla Como es este Siempre es igual A la varianza de la varianza Entre N Pero la varianza de la varianza De la varianza de la varianza Es Teta al cuadrado sobre 18 Para eso lo queríamos Resultimos Y quitamos separaciones Total La varianza de Teta gorro 1 Es Teta al cuadrado Entre 8 por N Ya Ahora nos falta Investigar la varianza De Teta gorro 2 Que otra vez Es una constante Por el máximo Entonces vamos a investigar La varianza del máximo Ya tenemos la esperanza del máximo Que vamos a obtener La esperanza del máximo Como es Ahora vamos a encontrar La esperanza del máximo al cuadrado Y luego encontrar la varianza De El máximo Y luego ya encontrar la varianza De Teta gorro 2 Que es el camino Que se sigue aquí Ya encontramos Cuál es la función De densidad del máximo Aquí la repetimos La esperanza Del máximo al cuadrado Se va a integrar De Teta Y al cuadrado La función de densidad Ya se ha encontrado La función de densidad Del máximo De Y Se integra Y digamos La esperanza Del máximo al cuadrado N sobre N Más 1 Teta Al cuadrado Y este lo pusimos En nuestra fórmula Para la varianza del máximo Y la esperanza del máximo Menos La esperanza del máximo Todo al cuadrado Que era este Efectúen operaciones Ustedes lo corroboran Y sería este La varianza del máximo Que está constante Por el cuadrado Por lo tanto Ahora sí Podemos investigar Pues la varianza De Teta por 2 Que es la varianza De una constante Por el máximo O sea la constante Del cuadrado Por la varianza del máximo Y simplemente Sustuvimos La constante del cuadrado Que es este Por la varianza del máximo Que es este Y rápidamente Pues observamos Que aquí tendríamos 2N más 1 cuadrado Numerador 2N más 1 cuadrado Numerador Pues eliminan Y tenemos N en el numerador N cuadrado Se elimina el cuadrado Del numerador Con el N en el numerador Total Nos queda 1 sobre 4N por N más 1 Teta cuadrado Esa es la varianza De Teta por 2 Bueno Ahora sí Simplemente Tomar su razón Y observar La división Directamente Se observa que A veces Teta por 2 Que les acabamos de decir Va a ser menor Que A veces Teta por 1 Que fue Teta cuadrado Sobre 8N Para N Mayor que 1 Si N es mayor que 1 Si N fuese 1 Pues otros Teníamos que ser iguales Pero Si N fuese igual Pero si es mayor que 1 Entonces Aún digamos Que Teta gorro 2 Es más eficiente Que Teta gorro 1 Tiene menor varianza Y si nos interesa La eficiencia relativa De Teta gorro 2 Contra Teta gorro 1 De sus estimadores Su razón Pues aquí estaría La razón de las varianzas La de Teta gorro 1 La de Teta gorro 2 Simplemente La razón de ellos Y tenemos el resultado N más 1 Entre 2 La eficiencia relativa Teta gorro 2 Contra Teta gorro 1 Bueno Y vemos Si efectivamente Si 100 es igual a 1 La eficiencia relativa Sería 1 Ambas van a ser iguales Pero si es mayor que 1 Pues sería Por ejemplo Si es 2 3 medios Y sencillamente Sería mayor que 1 Por lo tanto La de Teta gorro 2 Va a ser menor Que la de Teta gorro 1 Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a preferir Como estimador A Teta gorro 2 Porque es incisgado Tiene una varianza Tiene Teta gorro 1 Ok Bueno Creo que Por lo tanto Vamos a ver si está bien Vamos a continuar Con El material de nuestro texto Es algo similar No es que está Estaba arriba ahí Ahí está Es algo interesante Es que Bueno Vamos a dejarlo pendiente Pero es un ejercicio Muy interesante Bueno Voy a anunciar Voy a mencionar Lo que dice aquí Y después dejamos Pendiente los ejercicios Pero es esto Miren Dice Esa es la expresión Al punto 8 Denote Con Y1 Y2 Tiene una muestra Aleatoria De una función De densidad De prioridad Fy Que tiene parámetro Teta desconocido Así como los que hemos estado viendo Ahora siempre aparece Teta por ahí Si teta goro Es un estimado incisgado Ojo Si teta goro Es un estimado incisgado De teta Entonces En condiciones En general Esto no lo dice Pero Vamos a considerar Que se cumplen las condiciones Sobre la función De densidad La varianza De mi estimado incisgado De teta goro Siempre va a ser Ojo Siempre va a ser Mayor o igual Que esta cantidad Que es I de teta ¿Y a qué es igual Este I de teta? Pues puede demostrarse I de teta Es este Es el inverso De esta expresión N veces La esperanza De menos La derivada parcial La segunda derivada parcial Del organismo De la función incisal Con respecto a teta Vamos a tomarlo como Cierto ¿Sí? Y esto tiene su nombre Se conoce como La desigualdad De Cramer-Rau Fueron los que Demostraron esto ¿Y Para qué nos sirve? Ah Para Mencionar Que Un estimador Incisgado Es eficiente Si la varianza Del estimador Incisgado Alcanza El límite De Cramer-Rau Es igual A esta cantidad De teta Es igual a esto Se dice que El estimador Teta goro Es eficiente Entonces En ocasiones En ocasiones Ustedes van a escuchar Que Que se diga Estamos trabajando Con un estimador Eficiente ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese estimador Es incisgado Y alcanzó El límite De Cramer-Rau Que no existe Ningún otro estimador Incisgado Que tenga una varianza Más pequeña Que el que se está proponiendo Tal vez tenga Igual varianza Algún otro Pero no más pequeña A eso Nos referimos Cuando decimos Que estamos trabajando Con un estimador Eficiente Bueno Por una razón extraña Los autores Lo ponen como un ejercicio Y nada más Lo mencionan Y dicen que se cumple Para continuas Y para discretas Pero Vamos a dejarlo pendiente Por aquí Y vamos a continuar Con el material De nuestro texto Que es ahora Lo de Consistencia Miren Y esto está relacionado Con la regularidad Estadística Bueno Vamos a leer Lo que está interesante Y Motiva Esto De buscar Estimadores Que sean Consistentes Y es algo Que el investigador Esperaría Obtener una ganancia Para utilizar Muestras grandes Si no fuese Así Si no obtuviera ganancia Pues porque utilizar Una muestra De tamaño 100 Una muestra De tamaño 10 Una muestra De tamaño 5 Y así Bueno Y se supone Que una moneda Que tiene Poder P De resultar en cara O águila Como lo quieran llamar Se lanza al aire N veces Si los lanzamientos Son independientes Entonces Y El número de caras En los N lanzamientos O tiros Como dice aquí Y una distinción Miromial Ya lo sabemos Lo hemos visto La distinción Miromial Si el valor De P Es desconocido La proporción Muestral Es decir Que es el número De 69 De 69 Desayos Es un estimador De P Si Efectivamente Pregunta ¿Qué le ocurre A esta proporción Muestral Cuando aumenta El número De lanzamientos N ¿Qué le ocurre Cuando empezamos A lanzar 10, 20, 30, 40 Y así continuamos Nuestra intuición Nos lleva a pensar Que cuando N Aumenta Esa proporción El número De 69 Desayos Debe acercarse Al nuevo valor De P Que es desconocido Ojo Es desconocido Esto es Cuando aumenta La cantidad De información En la muestra Nuestro estimador Debe acercarse A la cantidad Que valoramos A la cantidad Que queremos encontrar El parámetro Vamos a ver Para nosotros La traducción Estuvo un poco extraña Pero es eso Eso es lo que Esperaríamos Nosotros Pues si Incrementamos El tamaño De muestra Pues significa Que incrementamos La información Que tenemos Del fenómeno Y si se incrementa La información Pues nuestro estimador Debe estar más cerca Del verdadero valor Del parámetro Desconocido Dice aquí La figura 9.1 Ilustra Los valores De P Borrito Que se entrena Para una sola Sucesión Ojo Una solución De mil Intentos De Bernoulli O sea De Bernoulli Cuando el verdadero valor De P Es punto 5 Estamos suponiendo Que es punto 5 Y se están Reciendo Mil Lanzamientos Y se observa Que los valores De P Convergen Al orden De punto 5 Cuando el número De intentos Es pequeño Pero se aproximan De punto 5 Cuando aumenta El número De intentos Vamos a ver En la figura 9.1 Que es la primera Que aparece aquí Y así Esto es Suponiendo Que una persona Toma la moneda Y la empieza a lanzar En una ocasión En dos En tres En cuatro Y así sucesivamente Aquí el número De lanzamientos Intentos Y en cada caso Pues está Calculando El número De actos Entre unos ensayos Si esto Definimos Que sea águila El número de actos Entre el número De lanzamientos De la moneda Y nosotros Como al principio Al principio Como también Demuestra pequeños Hay una gran Fluctuación En ese Pegorrito A pesar de que Sabemos que La moneda Está balanceada El precio Igual a un medio Sin embargo Ya después De cierto valor Ya depende Alguien puede decir Cuatrocientos Trescientos En cierto valor Se empieza a estabilizar Y empieza A fluctuar Alrededor Del verdadero Valor del parámetro Punto 5 Y al final Aquí es terminal Punto 504 El último estimador La última estimación Este puede ser Uno de ustedes Que lo hizo Mil veces Pero Lo puede hacer Cada uno de ustedes Tenemos esto Déjenme continuar Con la lectura Dice Bueno Dice La relación Mil veces Y construye Su propia Sucesión Entonces Dicen Mariel El punto 2 Muestra Una convergencia De clases En el valor Real del punto 5 Esto se ilustra Por medio De una dispersión Más amplia De los valores Para las estimaciones Para números De intentos Más pequeños Pero Una dispersión Mucho más angosta Para los valores De las estimaciones Aparece cuando El número De intentos Es más grande Dice Observaremos Este mismo fenómeno Para el método ESDP Pues sí Algunos ejercicios Que se encuentran Al final de esta sección Le permitirán Usar Aplicaciones prácticas Disponibles En esta página Para explorar Más a fondo Este Este fenómeno Por sí solo Entonces Miren Déjenme mostrar esto Esto fue para una sucesión Yo decía Un estudiante Y estos fueron 50 asociaciones 50 estudiantes De manera independiente Y cada quien Tuvo su sucesión Y notemos otra vez Puedo poner como límite 200 Noten Si el número Este es 200 O menos La fluctuación Es bastante amplia ¿De quién? De peorito Pero a medida Que se vamos incrementando Ya en 600 Por ejemplo Ya esta variabilidad Empieza a disminuir Considerablemente No más eso A concentrarse Alrededor del Verbo Valor del parámetro 0.5 En 800 Menos Y en 1000 Todavía menos Eso sería Y noten ustedes Que no está fluctuando Alrededor de otro valor Que no sea El valor del parámetro 0.5 En este caso Que la moneda Está balanceada De aguilas En medio Eso es Y Bueno Por aquí Creo que Yo tenía Uno Bueno Este aquí Este aquí No tengo NSPSS Pero bueno Pero se puede hacer Con la computadora ¿Verdad? ¿Cómo se puede hacer? Otra vez es este Pero Sí Está aquí Este ya lo ejecuté ¿Verdad? Pero usando el SPSS Para no Dejarle tiempo a esto Simplemente Se pueden simular Para desaturas Concesión Bernoulli En lugar Que sea .5 Que sea .25 ¿Sí? Y está haciendo Las estimaciones Aquí lo hice Arbitrariamente ¿Sí? Para 12.427 Observaciones ¿Sí? Y Ok Ahí está También También lo hice Para cuando Suponiendo que Tenía una Bernoulli .5 Una Bernoulli .75 Una Bernoulli .95 Una Bernoulli .25 Lo hice Con el SPSS Para Ilustrar este hecho Y Después lo graficamos Y es esto Lo que se observa Ahí está Aquí está el ensayo ¿Sí? Como les había Mencionado ahorita Ahorita la metodicia Para hasta 12.427 Este es por aquí El costo de Y noten ustedes Como Para cada uno De ellos Pues al principio Hay mucha Variabilidad En el estimador Pero después Se estabiliza El que estamos Viendo era En .5 Era aquí Era .5 Este Como se estabilizó Después de cierto Número Es uno Nada más Una sucesión ¿Verdad? Pero Esa sucesión Como decíamos Lo puedo hacer Lo puedo hacer Para .95 Que sea este O puede hacer Para .75 Para .5 O para .25 Bueno Por aquí Por aquí Abrir esto Para que se observe Lo que está pasando Cuando estamos En muestra de tamaño 1 Hasta Cerca de 100 Cómo están fluctuando Cómo están fluctuando Las estimaciones Pero como ahorita No se estabiliza Después de cierto Valor Ese es uno Por uno Esa simulación Que la pueden hacer Ustedes con Cualquier paquete Computacional Que tenga la distribución Berrulli Como en este caso Y van haciendo Las estimaciones Pero Eso nos Nos ayuda a entender El concepto Que viene ahorita Pero sí Reconocer La regularidad Estadística En el sentido De que Se estabilizan Los resultados Después de cierto Número Claro En este caso Es así Una sola sucesión Para canoides Estamos viendo Para un número Grande 150 Que es el ejemplo Que viene en el texto Este Cómo se Empieza Empieza A fluctuar Estimaciones Alrededor Del nuevo Parámetro Ok Bueno Entonces Dice Si nuestra Intuición Es correcta Y n es grande Esa probabilidad Esa probabilidad Esa probabilidad Esa probabilidad Esa probabilidad Esa probabilidad La diferencia En va absoluto Entre el estimador Que es este espejurito Recuerden Y el parámetro P La verdad Pro éxito Sea menor Igual que éxito Debe ser cercana A uno Sí Efectivamente Como dijimos Y aquí lo vemos Intuitivamente El estimador Se va acercando Cada vez más Y más Al valor De parámetros Bueno Pues Esta probabilidad La probabilidad Que en valor La primera muestra Se incrementa Tiende Más infinito Entonces Decimos Ojo Ya viene Decimos Que y entre n Que es pegorrito Es un estimador Consistente Del parámetro P O bien Que pegorrito Y entre n Converge Converge En probabilidad AP Entonces Esa sería La situación De convergencia En probabilidad O estimador Consistente Entonces Otra propiedad De ese avión De los estimadores Es consistencia Queremos Estimadores consistentes Queremos que tengan Este comportamiento Que a medida Que se incrementa También la muestra La información Que estamos obteniendo Sobre el parámetro Desconocido Se incrementa Y eso se logra Utilizando Estimadores consistentes Aquí Alguien puede decir Bueno pues es obvio Que va a ser así siempre Pues no No siempre es así Depende de cuál sea El estimador Que utilicen No cualquier estimador Es un estimador Consistente Igual como Se demuestra Que no cualquier estimador Es un estimador Ensesgado No cualquier función De la muestra Igual Y por eso es que estamos Nosotros discutiendo esto Y Reconociendo Algunas propiedades Deseables Consistencia Entonces para que quede claro Tenemos la definición formal De consistencia La definición 9.2 Dice que el estimador Teta gordo Sub n Y aquí la notación Es así Miren Se le Se le Coloca un subíndice n Para enfatizar Que ese estimador Depende de n El tamaño No muestra Se dice que el estimador Teta gordo n Es un estimador Consistente De nuestro parámetro Teta Si para cualquier Número positivo O acción Recuerden Número positivo O sea el estimador Mayor que cero Tenemos que el límite Cuando no tenemos El estimador De esta probabilidad Es uno O bien De manera equivalente Su complemento El límite Cuando En este El complemento De este Probidad Que es la probabilidad De que la diferencia De que la diferencia En valor positivo Entre el estimador Y el parámetro Sea Mayor que Es cero Entonces ya tenemos La decisión Clara De lo que significa Un estimador Consistente Y consistencia Es una propiedad Deseable De los estimadores Entonces queremos Nosotros Que un estimador Por lo pronto De preferencia Sea incisgado Tenga valencia Pequeña Y sea Consistente Bueno Aquí la notación Que decíamos Por ejemplo Si es Y media Sub 2 Es el promedio De dos observaciones Y media Sub 100 Es el promedio De dos observaciones Y así Usamos Teta borro N Bueno Viene un teorema Bastante útil Para reconocer Cuando un estimador Incisgado Es O no es Consistente En lugar de ir a Encontrar Esta probabilidad Y luego tomar El límite Con el término Definito Y mostrar Que es uno Pues podemos usar Este teorema Pero ojo Este teorema Es únicamente Para estimadores Incisgados Entonces Teorema De dos punto Uno Un estimador Incisgado Teta borro N Para teta Es un estimador Consistente Para teta O teta Si el límite Cuando entiendan Un cenito De la varianza De teta borro Suene Es cero Entonces Este teorema Nos va a ser Bastante útil Aquí hay una pequeña Justificación Usando El teorema De Chivichev Que es Pues es ilustrativo Verlo Y Bueno vamos a verlo Recordando El teorema De Chivichev Dice Si es Cualquier valedatoria Con esperanza De Y Sumedia Mu Y varianza De Y Finita Si uno Cual es menor Que más infinito Y si K Es cualquier Constante no negativa Cualquier constante no negativa El teorema Si K Es 2 Siempre Esa prueba Sería Menor Igual Que un cuarto Ok Bueno Como teta borro Sub n Es un estimador Incisado de teta Que es lo que partimos Se dice que la espada Teta borro Sub n Es teta Y vamos a considerar Que la raíz cuadrada Por ser la varianza Teta borro n Es sigma Teta borro n Es el error estándar Del estimador Teta borro n Sigma Ahora si Vamos a aplicar El teorema HVC en esta situación Y sustituimos Simplemente en lugar de Y Tenemos teta borro sub n En lugar de mu Tenemos teta En lugar de sigma Tenemos sigma Teta borro sub n Y el K Sigue siendo Esa constante No negativa Ahora si Sea n Cualquier Tamaño muestral fijo Pues tomamos nosotros En este caso Para cualquier Número positivo Epsilon Podemos formar esto Que K Sea igual Epsilon Sobre sigma Teta borro n Esta K ¿Y para qué? Pues para que nos quede Lo que teníamos En nuestra definición Acá Este Una opción aquí La opción positiva Entonces ahora si Decimos Bueno Partimos la probabilidad De que la diferencia En lugar absoluto Entre mi estimador Teta borro sub n Y el parámetro Sea mayor que Epsilon Es igual a esta probabilidad Simplemente Multiplicamos Y dividimos Por la misma cantidad Siga Teta borro n Pero Ahora si vemos Que este Es el K Que tenemos aquí Entonces Esta probabilidad Está acotada Siempre va a ser Menor o igual Que 1 sobre K Al cuadrado Siempre va a ser Menor que 1 sobre Lo que es El K Al cuadrado Epsilon Soxima Teta borro En el cuadrado Pasamos al numerador Sería Variante Teta borro N Sobre Teta borro N Esta cantidad Y ahora si Tomamos el límite El límite Cuando tenemos Infinito Y obviamente Pues El límite Cuando tenemos 0 Es 0 Pero aquí Sería el límite Cuando tenemos De la probabilidad De que En verdad Va a ser Toda la diferencia Entre el estimado Y por Teta borro Pues va a ser Menor o igual Que el límite De esta expresión Pero Recuerden que Epsilon es una constante Sale del límite Y sería Simplemente aquí Un sobre Epsilon Al cuadrado El límite De la variante Teta borro N Pero si Ese límite Es 0 Pues entonces Ya Llegamos a que Teta borro Es un estimado Consistente Pero Requerimos Que La El límite ¿Dónde tienes El infinito Aquí? De la variante De esta borro Sea 0 Y es por eso Que viene Este teorema Que es bastante útil Insisto Y subrayo Cuando estamos Trabajando Con estimadores Insesgados Que rápidamente Vemos Aplicaciones Importantes Como esta De la media La media muestral Si hay Uno Yo llene Que representa Una muestra Aleatoria De una distribución Con media Mión Y varianza Sigma cuadrada Finita Demuestra Que la media muestral Que le cambian De barra Sub N Es un estimador Consistente De nuevo Bueno Diciendo Usamos la opción De barra Sub N Para indicar Prisamente Que la media muestral Se calcula Usando una muestra Tamaña Bueno ¿Qué sabemos Sobre la media muestral? Pues que su esperanza Es igual A la media Poblacional Y que su varianza La varianza De la media muestral Es la varianza De la variable Original Entre N Además Sabemos que es Encesgado Bueno Entonces Lo único que hay que mostrar Que O justificar Que la varianza De la media muestral De tomar el límite Cuando tiene Entre 0 Y si lo es ¿Verdad? Notamos aquí Esa es su varianza ¿Qué pasa cuando N empieza a crecer? Pues Es una versión más pequeña Y tomamos el límite Cuando N Tiene un cinto De la varianza De Y M Que es el límite Cuando Cuando Tiene un cinto De Sim Contra N Pues es igual a 0 Entonces Efectivamente Rápidamente Vemos nosotros Que La media muestral Converge en Pro O que es un estimador Consistente ¿Sí? La media muestral Aparte De que es Incisgada Incisgada Es consistente Ese sería Tiene aquí Una notación Interesante Es esta Dice Al hecho de que Lleva a su venencia Consistente Para la media Población al Mio O que Convergan Al Mio Se le Conoce a veces Como la ley De los niños Grandes Esa proporciona La justificación Teórica Para el proceso De promediar Que se emplea En numerosos Experimentos Para obtener Precisión En las mediciones Por ejemplo El experimentador Puede tomar El promedio De los pesos De muchos animales Para obtener Una estimación Más precisa Del promedio Del peso De animales De esta especie La idea De experimentador Confirmada Puede tener Mano 1.1 Es que el promedio De muchos pesos Seleccionados De manera independiente Debe ser muy cercano Al verdadero Peso medio Con una Población alta Bueno Eso es Vamos a decir Que se conoce Como la ley De números grandes Noten ustedes Ese resultado De que La media muestral Es un estimador Consistente Para la media Población alta Depende De la distribución De la variable Que nos interesa Depende De la distribución De la variable Que nos interesa O no O sea Lo que estoy Preguntando Es Esto sería Vale únicamente Para normal O sería Únicamente Para exponencial O qué Nadie quiere opinar Pues miren No Ahí Por eso Yo Insisto En que lean Con calma Los ejemplos Y los temas Porque miren No hace referencia Este resultado A Ninguna Propiedad Distribucional Simplemente Dice Si hay Unidos Llen Una Una muestra Aleatoria Una muestra Aleatoria Esta muestra Aleatoria Lo que pide Es que Provenga De una distribución Con media Y varianza Finita Puede ser La normal Pero también Puede ser La exponencial Pero también Puede ser La poazón Esa población Que se está Justa muestra O puede ser La binomial Y así Sucesivamente Entonces No Este Resultado Es bastante General Insisto Es la ley De unos grandes Y Lo único Que pide Es que Es que Esa muestra De tamaño Que estamos Extrayendo De esa población Pues Tenga Media Y varianza Finita Media Y varianza Finita Si no Acorda Ok También Aparece Este teorema Que va a ser Muy útil Cuando se Esté Investigando Consistencia De diferentes Estimables Por ejemplo Dice Y bueno Podemos Podemos hacer Que también Es un estimador Consistente Como Lo pueden hacer Bueno De varias maneras Pero Aquí tenemos Un teorema Que nos dice Nos va a ayudar En nuestra búsqueda De estimadores Consistentes Dice El teorema 9.2 Suponga Que teta Gorro Sub n Converge En probabilidad Teta Y que teta Gorro Prima Sub n Converge En probabilidad Teta Prima Entonces Tenemos Consistentes Para teta Y para teta Prima Entonces Teta Gorro N Más teta Gorro Prima N Converge En probabilidad A la suma De donde Compre Cada uno De ellos Teta Más teta Prima El producto Teta Gorro N Por teta Gorro Prima N Converge En probabilidad Al producto Donde Converge Teta Por teta Gorro Prima Si teta Prima Es diferente De cero La razón Teta Gorro N Sobre teta Gorro Prima N Converge En probabilidad A la razón Donde Converge Teta Por teta Gorro Prima Claro Considerando que Teta Gorro Prima Es diferente De cero Y finalmente Si g Punto Es una función De valor real Que es continua En teta Entonces La función g Aplicada A teta Gorro N Converge En probabilidad A la función g Aplicada Al parámetro Teta Bueno Este tema Va a ser muy útil Y luego Se va a estar utilizando Y en los ejercicios Que vienen Al final De esta sección Se requiere De su uso Para mostrar Convergencias Esto es Entonces Esos cuatro Incisos Son Bastante útiles Para Analizar Y ver Si dado un estimador Los estimadores Son consistentes Como está aquí Rápidamente Podemos utilizar El inciso A Para decir Que y media Uno menos Y media Dos Cuando son Muestras Cuando tenemos Medios muestrales De muestras Independientes De poblaciones Que tienen El media Mue uno Mue uno Mue dos Y varianza Finita Sigma uno Cuadrado Y sigma dos Cuadrado Pues converge En probabilidad A mi sub Uno menos Mue dos Utilizando El inciso Porque y media Porque y media Y media uno Converge En probabilidad A mi uno Y media dos Converge En probabilidad A mi dos Entonces Simplemente Usamos Este resultado Y Y media uno Menos Y media dos Converge En probabilidad A mi uno Menos Mue dos Claro que aquí Le puedes poner Ese theta Prima Menos Mue dos Para ponerle el más Y acá Le pones más Y menos Y media dos Pero bueno Ese tipo De De situaciones Aquí Se va a aplicar En el ejemplo De punto tres Pero bueno Antes de continuar Yo creo que Es Buen momento Para dar Un pequeño receso De diez minutos Vamos a Dar un receso De diez minutos Y En diez minutos Continuamos con la exposición Por favor ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos este ejemplo 1.3 que va a utilizar el teorema que acabamos de mencionar, que simplemente se menciona, no se justifica, pero es cierto. Entonces, dice, supongo que Y1, Y1, Y1 representa una muestra aleatoria, tal que la esperanza de Y es mu, la esperanza de Y al cuadrado es mu prima sub 2 y la esperanza de Y a la cuarta potencia es mu sub 4 prima. Y todas son infinitas, tenemos esas esperanzas. Entonces, demuestra que S cuadrada sub n, que es nuestra varianza muestral común y corriente, uno solo de menos una suma de Y y menos de M al cuadrado, lo único nuevo es que le están adicionando el n, su ence n para hipotizar que es una muestra de tamaño n, depende de n y acá también en la media. Bueno, demuestra que S cuadrada sub n es un estimular consistente para la varianza, ¿sí? Entonces, qué consistencia está presente ahí. Ya vimos que es incisgado, ¿verdad? Bueno, pues ahora que es consistente. Si nosotros usamos su ence n en la varianza y en la media para dar a entender precisamente su dependencia del valor del tamaño muestral. Después se le quita esa notación, pero como quiera por el momento para hacer ese hecho. Y luego dice, bueno, ya hemos visto que lo podemos expresar de varias maneras. Al elevar al cuadrado entre C y la sumatoria, nos queda esta expresión. Vamos a tomarla. S cuadrada sub n es igual a 1 sobre n más 1. La sumatoria de Y cuadrado menos n veces Y m al cuadrado. Eso es. Y también podemos multiplicar entre n. Y nos quedaría simplemente para actualizar n. Este n de aquí. Vamos fuera. Y, pues, 1 entre la sumatoria de Y cuadrada menos la media muestral cuadrada. Eso sería. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Ojo. 1 entre la sumatoria de Y cuadrada es un promedio. Ese promedio de n va a ser a tres independientes. Y estuve científicamente con esperanza de Y cuadrada igual a 1 sub 2 prima. Que era lo que decíamos acá. 1 sub 2 prima. Y varianza de Y cuadrada sería 1 sub 4 prima menos la esperanza de Y cuadrada al cuadrado. Que suponemos que es finita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la ley de números grandes. Y, entonces, se sabe, por ejemplo, en el punto 2, que ese promedio, este promedio, yo podría haber utilizado aquí WI. Donde WI fuese Y cuadrado. Sería el promedio de las W. Pero, bueno, así lo dejaron. Este promedio converge en probabilidad a su media, a su esperanza. A la esperanza de Y cuadrada, que es 1 sub 2 prima. Y también, ya vimos en el ejemplo en el punto 2, que la media muestral converge en probabilidad a mío. Bueno. Ahora, vamos a considerar la función G de X, que es igual a X cuadrada. Entonces, es continua para todos los valores infinitos de X. Entonces, vamos a dar el inciso D del término en el punto 2. El D. Este. Este. Vamos a usar. Rápidamente, para llegar a nuestro resultado, dice que el tema del punto 2 del inciso D, implica que la media al cuadrado converge en probabilidad a la media muestral al cuadrado, converge en probabilidad a la media por el cuadrado. Entonces, se deduce por el tema del punto 2. Tenemos el inciso A ahora, que es esta diferencia. El inciso A, esta diferencia. ¿Sí? El inciso A, esta diferencia. ¿Qué hacemos? Esto puede ser más o menos, pero bueno. Esta diferencia. Tenemos ahí. Converge en probabilidad, pues, a mío sub 2 prima, que es donde converge a la primera, menos mu cuadrada, que es la segunda. Converge. Bueno. Y que esto es igual a sigma cuadrada, que es la varianza poblacional. Ahora, como n, tenemos una asociación de constantes que convergen a 1. Obviamente, ¿verdad? A medida que n se incrementa, pues, esta cantidad converge a 1. El límite es 1. Podemos concluir que S al cuadrado converge a un probabilidad a sigma cuadrada. Es una forma de justificarla. No es la única, pero es interesante. Porque aplica el inciso del resultado anterior. Y dice, bueno, naturalmente, ese cuadrado, la varianza muestral, es un estimador consistente para la varianza poblacional, para el signo cuadrado. Entonces, aparte de que es incisgado, también es consistente la varianza muestral. Y es una buena propiedad. Bueno. Estamos en los resultados. Y luego, aquí viene algo que, por ahí, simplemente se mencionó. Pero dice, en la sección 8.6, cuando estamos construyendo el intervalo de confianza, se construyó, o sea, un intervalo de confianza de una muestra grande para algunos parámetros de interés práctico. En particular, si llevo uno de ellos ya es una muestra aleatoria de cualquier distribución. Ojo. Cualquier distribución. Con la media media valencia encuadrada, establecimos que la media muestral es menos z alfa sub 2 sigma raíz de n. Es un intervalo de confianza válido de una muestra grande con coeficiente de fuerza aproximadamente igual a 1 menos alfa. Si la varianza se conoce, este valor puede ir a calcularse. No obstante, si la varianza no se conoce, pero también la muestra es grande, la muestra es grande. Entonces, comenzamos a sustituir S por sigma, que fue lo que hicimos para los tremanes. En el cálculo, ¿por qué esto no ocasiona pérdida de exactitud? Bueno. El siguiente teorema proporciona la justificación teórica para estas afirmaciones. Y viene otro teorema que nos va a auxiliar en nuestra búsqueda de consistencia. Y aquí, el teorema 9.3. Entonces, suponga que u sub n tiene una función de distribución que converge con una función de distribución normal estándar, cuando uno tiene más infinito. Si w sub n converge a 1, ojo, w sub n con 1, entonces la función de distribución, que es la razón de u sub n entre w sub n, converge con una función de distribución normal estándar, converge hacia una norma estándar. Y este es un rostro bien conocido, se conoce como el teorema de Snutsky. Tiene la referencia, Cerfling de 2002. Pero bueno, no se está dando la demostración. Dice que no se va a dar. Está afuera del profesor libro. Pero sí se va a estar utilizando. Lo noten ustedes otra vez. Tenemos una variatoria. Estudio normal 0.1. Cuando uno tiene más infinito. Una variatoria que converge a 1. Su razón converge en probabilidad a una normal estándar. Más 0.1. Bueno. Y aquí viene una aplicación. Dice. Suponga que y 1 y 2 hasta y n es una muestra de toda n, una distribución con media espasa de y new y de n es de y signo cuadrada. Defina otra vez este cuadrado sub n, la variancia muestral, demuestra que la función de distribución D y ojo. Raíz de n y media sub n menos y sobre s sub n. Converge en una función de distribución normal estándar. Converge hacia una normal 0.1. Esta. Y noten ustedes otra vez. No estamos haciendo referencia a alguna distribución en particular. O si es continua o si es discreta. No, no, no. Simplemente que tengamos una muestra aleatoria. Tamaño n. Cualquier distribución donde se cumpla esto. Que su media es new sobre s sub n cuadrada. Definiendo la variancia muestral. Esta función. La variancia muestral. Converge en distribución a una normal 0.1. Y la justificante que va a ser donde el tema anterior. Dice. En el ejemplo. Entonces demostramos que. S cuadrado sub n convergen por la s sub n cuadrada. Observe que. La función g. De x. Es igual. Que sea igual. A más. Raíz de x. Sobre c. S en la función continua de x. Si x y c son positivas. Vamos a tomar. Por tanto. Eso es el tema. 9.2. El último inciso. El D. Que si yo tomo. S. Sub n. Entre sigma. Que es igual. La raíz cuadrada. Positiva. De s cuadrada. De s cuadrada. Sigma cuadrada. Va a converger. En probabilidad a uno. Es. Converge. En probabilidad a uno. Ya dijimos. De verdad. S cuadrada. Converge en probabilidad a sigma cuadrada. Por lo tanto. S. Va a converger. A sigma. y si tomamos S sobre sigma, va a converger a 1. Bueno, entonces también se los pone el teorema de mi central ahora sí el teorema de mi central, que si yo formo la media muestral menos 1.5 sobre la raíz cuadrada de la subvención, que es la sigma sobre N cuando acá la raíz de N este converge en probabilidad a una normal estándar. Ojo, aquí está sigma, ¿verdad? Y ahora sí, aquí tengo una variatoria U que converge en distribución a una normal C1 no estándar. Y acá tengo una variatoria que converge en probabilidad a 1. Entonces puedo usar mi teorema, que acabamos de ver este, y su razón va a converger a una normal estándar. Ya está. A tomar la razón se elimina el sigma del nuevo con el sigma del denominador y me queda simplemente que Y media de lo menos sobre S raíz de N ponga raíz de N así que hay acá en el denominador, converge en distribución a una normal estándar. Esa es la justificante de por qué nosotros sustituyamos para muestras grandes S sub N o S por sigma cuando era la distribución exacta. Y bueno, aquí hace referencia al caso de la T de students y se ha resultado de ejemplo lo que tú puedes ver es que cuando eres grande raíz de N Y media no es S sub N tiene aproximadamente una decisión más estándar cualquiera que sea la forma de la distribución de la que se tome la muestra es lo que mencionaba si la muestra se toma de una decisión normal los resultados de capacidad implican que la T que es otra vez raíz de N Y media muestra en el denominador sobre S sub N tiene una distribución T de students con N en la segunda realidad. Con mediados esta información vemos que si una muestra grande se toma de una distribución normal la función de distribución de la T puede ser aproximada por una función de distribución normal estándar esto es cuando N se hace grande y por tanto cuando el número de grados de la T es grande la función de distribución T de student converge a la función de distribución normal estándar y es algo que ya lo mencioné anteriormente que el límite el límite de la distribución T de student cuando sus resultados se incrementan pues es la normal 0,1 bueno y por ahí sigue discutiendo que se puede aproximar usando la Z que son aproximaciones que ya hemos visto y también pues para proporciones o para parámetros donde se cumpla esa propiedad que decíamos ok creo que esa es una aclaración aquí en esta sección utilizamos la opción Y media sub N S cuadrado sub N P gorito sub N y en general Teta gorito sub N para entender explícitamente la dependencia de los estimadores respecto al tamaño muestral necesitábamos hacerlo así porque estábamos interesados en calcular el límite de esta probabilidad el límite cuando N tendría un significado de la probabilidad de la probabilidad de la probabilidad de la estimadora en este parámetro fuese menor igual que una cantidad de éxito positiva si ese límite es igual a 1 entonces Teta gorro sub N es un estimador consistente para Teta más precisamente Teta gorro sub N es una sucesión de estimadores consistentes para Teta porque si tenemos Teta gorro 1 Teta gorro 2 Teta gorro 3 así para el límite de la estimadora de la muestra puede decir que es una sucesión de estimadores consistentes desafortunadamente esta notación hace que nuestros estimadores sean demasiado complejos de aquí en delante volveremos a utilizar la opción Teta gorro nada más como su estimador para Teta y no mostraremos explícitamente la dependencia del estimador en N la dependencia de Teta gorro respecto a la muestra de la muestra de N siempre es implícita y debe tomarse en cuenta cuando se considera la consistencia de un estimador bueno aquí está diciendo y ahora sí vamos a regresar a nuestra notación habitual quitándole el sub-endecen N pero entendamos que por ahí en la formulita la regla que utilizamos para calcular Teta gorro pues va a estar el tamaño de la muestra antes de lo de suficiencia tal vez bueno aquí es ilustrativo porque es otro caminito que se sigue también para mostrar consistencia vamos a revisarlo aunque ya vemos como lo presentó el texto creo que ilustra parte de lo que me interesa y es este ejemplo que dice permitamos x1 x1 x3 ser una muestra aleatoria de una población normal con numería mu y varianza sigma cuadrada pues tenemos una población normal y sacamos una muestra de tamaño y se muestra que la valianza muestral es un estimador consistente para cima cuadrada ya lo hicimos hace un momento, pero vamos a ver este enfoque y se muestra que los estimadores de máxima para mío y cima cuadrada son estimadores consistentes para mío y cima cuadrada bueno, vamos a primero el inciso A después vemos los de máxima ya hemos mostrado que la esperanza de la valianza muestral es de cima cuadrada y por lo tanto ese cuadrado es un estimador incesgado decimos que eso ya se hizo ok porque tenemos que esa muestra se extrajo de una distribución normal vamos a recordar nuestras propiedades distribucionales, en particular sabemos que n-1 por la valianza muestral sobre la valianza hipofacial se distribuye como una g cuadrada con n-1 y eso lo recordamos y también recordamos que la varianza de una g cuadrada es dos veces su grado de libertad, entonces la varianza de esta cantidad yo puedo haber dicho la varianza W que es W es dos veces los grados de libertad que es n-1 y entonces aquí nada más manipulo y decimos bueno 2 por n-1 que es la varianza de n-1 es el cuadrado sobre cima cuadrada pues aquí tengo la varianza ojo de una constante que es n-1 encima cuadrada por una función de la muestra o una variable que es es el cuadrado entonces la constante del cuadrado n-1 sobre cima cuadrada al cuadrado y me queda n-1 cuadrado sobre cima a la cuarta por la varianza de la variable es ese de ese cuadrado lo despejamos la varianza de ese cuadrado es igual a dos sería igual bueno despejaríamos sería dos n-1 sobre n-1 cuadrado y cima cuarta en el numerador al eliminar n-1 del numerador con el cuadrado del numerador me queda esta expresión la varianza de ese cuadrado es dos dos veces cima a la cuarta potencia sobre n-1 que aquí vemos al tomar el límite cuando tiene ese límite que es cero entonces por lo tanto la varianza muestra es un extremo consistente para la varianza en una población normal ojo ¿cuál fue la diferencia aquí? que usamos el hecho de que estábamos en una población normal y fue más rápido recordando la distribución de esta cantidad que es una g cuadrada y también el teorema que dijimos que si tenemos un estimado incisgado como es ese cuadrado y sabemos cuál es la varianza del estimador sabemos cuál es igual a la varianza del estimador y resulta que al tomar el límite cuando no tiene ese límite de la varianza del estimador incisgado y es cero podemos afirmar que es un estimador es un estimador consistente pero este ejemplito es únicamente para la normal ya sería viene más para el máximo ahorita lo vemos vamos a avanzar entonces con el texto y ok hay un número de ejemplos por ahí en el texto que son ilustrativos y se usan los resultados que estamos diciendo pero ahora vamos a suficiencia que decíamos suficiencia es otra propiedad decíamos los estimadores que intuitivamente lo que decimos es que vamos a buscar un estimador que extraiga toda la información que está presente en la muestra sobre el parámetro que queremos estimar y es y entonces ahí tendremos un estimador suficiente pero vamos a ver la definición y cómo encontrarlos cómo reconocerlos y luego cómo usarlos dentro de lo que estamos revisando vamos a leer la presentación aquí el autor dice hasta aquí hemos seleccionado estimadores con base en la intuición en parte porque no hemos visto ningún método que nos estimó simplemente usamos este usamos el otro el que nos proponen etcétera por tanto elegimos la media muestral la base muestral como estimadores de la media y la variante respectivamente de la distribución normal parece que estos deben ser buenos estimadores de los parámetros profesionales hemos visto que en ocasiones es más conveniente usar estimadores incisgados de hecho se ha mostrado que la media muestral de la variante muestral son incisgados de la media poblacional y la variante poblacional respectivamente sobre que hemos empleado la información de una muestra de tamaño n para calcular el valor de los estadísticos que funcionan como estimadores para los parámetros de interés en esta etapa los valores muestrales reales ya no son importantes más bien resumimos la información de la muestra que se relaciona con los parámetros de interés al usar los estadísticos de media y ese cuadrado este proceso de resumir o reducir los datos a los dos estadísticos media muestral y variante muestral conserva toda la información acerca de la media poblacional y la variante poblacional del conjunto final de nuestras muestrales dicho de otra manera pues se extrajo toda la información que hay en la muestra sobre esos parámetros cuando nos enfocamos únicamente en la media muestral y la variante muestral o bien se ha perdido o ocultado alguna información acerca de estos parámetros en el proceso de reducir los datos bueno esta sección presentará los métodos para hallar estadísticos que en cierto sentido resumen toda la información de una muestra acerca de un parámetro objetivo se dice que esos estadísticos tienen la propiedad de suficiencia lo dicho de una manera más sencilla reciben el nombre de estadísticos suficientes estadísticos suficientes o veremos en la siguiente sección buenos estimadores son o se pueden hacer que sean funciones de cualquier estadístico suficiente en realidad los estadísticos suficientes a menudo se pueden usar para desarrollar estimadores que tienen variedad mínima entre todos los estimadores incesgados en la instrucción lo que nos está diciendo ahí es que suficiencia es una propiedad deseable que vamos a estar buscando estadísticos suficientes y si queremos estadísticos incesgados vamos a buscar que sean funciones de los estadísticos suficientes porque hace un momento veíamos diferentes estimadores que eran incesgados pero pues no uno era mejor que el otro en términos de varianza bueno ahora vamos a ver que los mejores entre comillas son aquellos que son funciones de él o los estadísticos suficientes ok vamos a ilustrar esto como lo hacen los autores aquí para ilustrar la noción de un estadístico suficiente consideramos los dos DN intentos en experimentos binomial entonces tenemos x1 x2 xn donde xy x1 es uno si el diésimo intento es un éxito y cero de otra forma verdad es como decir bueno éxito si el cliente resuelve la compra percaso si no si resuelve la compra es uno si no resuelve cero y son clientes con comportamiento independiente n de ellos si p es la prioridad de éxito en cualquier intento entonces para ello el xy va a tomar el valor de uno con prioridad p y va a tomar el valor de cero con prioridad un número de aspecto que llamamos q suponga que nos dan un valor de y ojo supongo que un valor de y va a ser un número de éxitos entre los intentos ya nos dan si conocemos el valor de y podemos obtener alguna información adicional acerca del parámetro p de ver otras funciones de la muestra una forma de responder esta pregunta es ver la distribución condicionada de la muestra dado y o sea en este caso como es discreto la prioridad condicionada la prioridad condicionada de la muestra dado que y tomó un valor particular dado que el número de éxitos es igual a un valor fijo y en minúsculo ya sabemos esta prioridad condicionada es la razón de una prioridad conjunta entre una prioridad marginal la prioridad conjunta es la prioridad de la muestra y que y es igual a y valor sobre la prioridad marginal de que y en un momento sea igual a ese valor y en minúsculo dice aquí el numerador del lado derecho de expresión es cero en caso de que la suma se existe diferente de y y es la prioridad de una sociedad independiente de números cero y unos con un total de números de y números o sea y éxitos y éxitos que son números unos y en los y fracasos que son números ceros si es que se cumple que la suma de 10 es igual es igual a y bueno vamos a estar justificando de que se trata esto porque son 0 y 1 ¿verdad? de alguna manera el numerador es la prioridad binomial de exactamente y éxitos en ensayos o intentos entonces ya podemos decir que esa prioridad condicionada pues es simplemente aquí la función de distribución conjunta de la muestra sobre la distribución de y que es binomial combinación de la suma de y p de y 1 menos p a la y menos y eso es esta prioridad de aquí ya la colocamos de esta manera conociendo nada más que y está en la distribución binomial y en el numerador pues tenemos puros bernoles independientes pero observen que eliminamos p a la potencia de y del numerador p a la potencia de y del numerador 1 menos p a la potencia de n menos y en el numerador 1 menos p a la potencia de n menos y en el numerador nos quedó 1 sobre combinación de la suma de y y eso es de los xs a y al numerador y va a ser de otra forma pero esa prioridad condicional no contiene el parámetro no contiene es importante observar que la distribución de la muestra dado y no depende del parámetro p esto es una vez que se conozca y el numerador de estos ninguna otra función de la muestra proporcionará más información sobre el posible valor de p en este sentido y contiene toda la información acerca del parámetro p por lo tanto se dice que el estadístico y es suficiente para p ya tenemos un estadístico suficiente bueno ese es un ejemplito para proponer o dar la definición que se va a utilizar de estadístico suficiente pero si se entiende al menos que si ese y que la sumatoria es que si está extrayendo toda la información que está presente en la muestra sobre el parámetro que nos interesa las pruebas de éxito en este caso en particular ahora si viene nuestra definición dice sea y1 y2 hasta yn una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad con parámetro desconocido teta entonces se dice que el estadístico que son las funciones de la muestra aquí llaman u que es la función g de y1 y2 yn es suficiente para el parámetro teta si la distribución condicionada de la muestra lado u no depende de teta esa es nuestra definición de estadístico suficiente como vimos ahorita que se aplicó esta definición fue necesario número uno proponer el estadístico este y que acá está llamando u ¿verdad? se propuso la sumatoria de los x y el número de éxitos pero nada nos indica cuál va a ser ¿verdad? alguien puede ver el propuesto el máximo o el producto de ellos o alguna otra razón alguna otra función de la muestra ¿verdad? no se justificó simplemente se propuso y se mostró que esa por ahí condicionada que es la función de la muestra dado ese estadístico pues no dependía del parámetro pero ya es suficiente que es lo que hay que hacer si usamos nuestra definición eso es un poco tedioso porque pues hay que encontrar la distribución de lo que estemos nosotros proponiendo como ese discosuficiente entonces vamos a tener vamos a a tener más herramientas para encontrar ese discosuficiente de otra definición para antes de eso ¿cierto? sea y uno y dos y uno observaciones muestrales tomadas de varias autoridades correspondientes que y mayúscula uno y mayúscula dos y mayúscula dos recuerden cuando son minúsculas ya son observaciones son realizaciones de las varias autoridades que son mayúsculas bueno cuya distribución depende de un parámetro teta entonces si y mayúscula uno y mayúscula dos y mayúscula n son varias autoridades discretas ojo la verosumitud de la muestra vamos a definir verosumitud de la muestra la opción va a ser l mayúscula de y uno hasta y n dado teta se define como la probabilidad conjunta de y uno y dos hasta y n o sea en el caso de varias discretas esa verosumilitud de la muestra es la probabilidad conjunta de haber observado esos valores muestrales eso es por definición eso entendemos por verosumilitud de la muestra ¿qué pasa si estamos con continuas? ah bueno si y uno y dos y n son varias z continuas la verosumilitud l mayúscula y uno y n teta se define como la densidad conjunta evaluada en esos valores y uno y dos c n mayúscula entonces ya tenemos nuestra definición clara de lo que sería la verosumilitud que se dice la verosumilitud de la muestra a ver si se dice la función de verosumilitud nada más y aquí está el desarrollado dice si el conjunto de varias aleatorias de una discusión discreta como la Poisson la binomial la pernilí etc con función de la probabilidad p y n a doteta entonces la verosumilitud de la muestra o la función de verosumilitud es l mayúscula de y uno a c n a doteta que va a ser una probabilidad conjunta doteta pues como las y son independientes es el punto de las probabilidades condicionales o la prueba de y uno a doteta la prueba de y dos a doteta es decir la prueba de y n a doteta y en caso de que tengamos nosotros la continua pues también va a ser similar más que está la función de la aquí es una probabilidad conjunta aquí es una función de la conjunta en casos continuos sería la función de la conjunta de las n para ese dado teta o ese parámetro y ese producto de las pruebas marginales de las funciones de densidad perdón no pruebas pruebas de aquí aquí son pruebas aquí son funciones de densidad evaluadas en estos valores y lo dice para simplificar un poco la notación simplemente vamos a colocar l de teta en lugar de l y uno y dos tiene dado teta porque vamos a ver como una función de teta la función de verosimilitud porque los y ya están fijos son de sesiones de la muestra bueno entonces tenemos este tema que está relacionado con la propiedad de suficiencia y la verosimilitud dice el tema 9.4 sea un estadístico basado en una muestra aleatoria o sea una función de esa muestra aleatoria entonces ese estadístico u es un estadístico suficiente que es lo que estamos buscando para la estimulación de un parámetro teta si solo si la verosimilitud l de teta se puede factorizar en dos funciones no negativas donde la función g depende de u y teta y la función h es una función únicamente de la muestra y no es función del parámetro esto ya nos facilita nuestra búsqueda de un estadístico suficiente porque usando la definición pues también lo podemos hacer pero como decíamos hay que proponer cuál es estadístico hay que encontrar la distribución del estadístico hay que formar la razón de la función de la conjunta entre la distribución del estadístico y ver que el resultado no dependa del parámetro bueno pero aquí es más simple porque lo único que tenemos que hacer es analizar la función de verosimilitud y si logramos visualizar esto que se puede estar como producto de dos funciones no negativas una que involucre a un estadístico u el parámetro y otra que involucre únicamente a la muestra que le falta cerrar el parámetro pues entonces ya podemos afirmar que tenemos un estadístico suficiente ojo uno no no siempre son únicos de hecho en la mayoría de los casos no son únicos pero nos basta nos basta un estadístico suficiente para construir buenos estimadores ok dice aquí aunque la función del tema 9.4 también conocido como el criterio de factorización a veces se conoce como el tema de factorización de Neyman o el tema de factorización esta fue el puesto de este libro y les traemos la utilidad del tema en el siguiente ejemplo pues sí vamos a utilizarlo nosotros nada más es cierto y se va a utilizar tenemos entonces interés aquí en nuestro ejemplo en el punto 5 dice si hay 1 y 2 y n una muestra de la teoría en la que y posee la función inicial de prioridad y ahí lo vemos exponencial f y t es 1 sobre t e la menos y sobre teta siempre y cuando y sea mayor que cero menor que más infinito de otra forma eso de lado es teta con teta ahora parámetro teta con parámetro teta así lo podemos leer teta ya sabemos es mayor que cero que es un índice y pues va de una hasta n se demuestra que la media muestral es suficiente para el parámetro teta bueno pues aquí el camino más simple es ir a investigar la verosimilitud de la muestra o sea ese l de teta y otra vez l teta o l de y1 y2 y n o teta es la función de sea conjunta las n para ser teta y a son las marginales la marginale evaluada en cada valor de y y1 y2 y n los implantes sustituimos o sea 1 sobre teta e a la menos y1 sobre teta por el segundo 1 sobre teta e a la menos y2 sobre teta por y si continuamos hasta el enésimo que sería 1 sobre teta e a la menos y n sobre teta luego observamos que 1 sobre teta está multiplicado n veces 1 sobre teta a la potencia n por e a la menos sumatoria de y sobre teta que ojo este total y ahí lo podemos expresar como n y media porque multiplicamos y 2 entre n y ahí está entonces ya vemos una función que depende del parámetro teta que depende de u que decimos acá este u es u que es la media muestra y la otra función sería 1 la h de la muestra es eso ok observar que l de teta es una función solo de teta y la media muestra y que si tomamos con función g la media muestra teta que sea esto y la función h la muestra sea 1 entonces podemos observar que la función de verosimilitud se expresó como el producto de dos funciones no negativas una que involucra el parámetro y la media muestra y otra que no involucra el parámetro por lo tanto por el término punto cuatro podemos afirmar que en este caso la media muestra usan este disco suficiente para el problema teta y vemos que aparte de ser encisgado también es suficiente y también es consistente la media muestra en este caso particular pero bueno aquí es para mostrar suficiencia ojo si alguien hubiese terminado aquí alguien dice aquí ya tengo la función de verosimilitud es este podría haber afirmado que la suma de las y es un este disco suficiente porque es una función de la suma de las y y teta de la función g del teorema esa función g de la suma de y teta y el otro sería igual a 1 y estaría en lo correcto y eso ilustra lo que mencionábamos que los estadísticos suficientes no son únicos aquí tanto el total la suma de las y como la media muestral son estadísticos suficientes ok por aquí hace referencia a otra situación vamos a ver si el término punto 4 se puede usar para demostrar que hay muchos posibles estadísticos suficientes para cualquier parámetro porcional primero que nada de acuerdo con la visión del punto 3 o el teorema de factorización la muestra de la teoría por sí misma es un estadístico suficiente efectivamente alguien puede decir bueno ya tengo la muestra y ese es mi estadístico suficiente en segundo término si y unidos y n de otra una muestra de la teoría es una distribución con función de densidad comparada con teta entonces ojo el conjunto de estadísticos de orden o sea el mínimo el segundo más pequeño así hasta el máximo eso es la función de la muestra y es suficiente para el valor de teta en el ejemplo 5 decimos que la media muestra es suficiente para la estimación de teta lo que yo mencionaba el tema 4 también podría haberse usado para demostrar que las sumatorias de los y es otro estadístico suficiente de hecho para la distribución exponencial descrita en el ejemplo cualquiera estadístico que sea una función uno a uno de la media muestra es una estadística suficiente en nuestro ejemplo inicial en esta sección que comprende el número de éxitos en n intentos y fue la sumatoria exquisita que era un número de éxitos ¿verdad? se reduce los datos de x1 que es g a un solo valor que permanece suficiente para p para la primera de éxito en general nos gustaría hallar un estadístico suficiente que reduzca los datos de la muestra tanto como sea posible aun cuando muchos estadísticos son suficientes para el parámetro teta asociado con una distribución específica la aplicación del criterio de factorización lleva por lo general a un estadístico que proporciona el entre comillas mejor resumen de la información de los datos y es por eso la importancia del término de factorización de Neymar dice el ejemplo 1.5 el estadístico es la media muestral o alguna función bionívoca o uno a uno de él en la siguiente sección le mostraremos la forma que esos discos suficientes se pueden usar para crear estiboles incesgados como alianza mínima que eso es lo que queremos bueno pero ejemplos bueno que habla del teorema que vamos a ver o bueno de hecho miren este lo podemos usar sí para la desigualdad del crámen rau vamos a regresar tantito para ilustrar un hecho relevante sí miren vamos a hemos dicho esto está diciendo que si tenemos un estimador incesgado un parámetro y resultaba siempre la varianza del estimador era mayor o igual que i de teta donde i de teta es esta expresión esa desigualdad se conocía como la desigualdad del crámen rau y en caso en el caso de que la varianza del estimador incesgado fue exactamente igual a i de teta ahora se llama la información de Fisher es i de teta para nosotros decimos que teta gorro es eficiente bueno vamos a ver un ejemplo aquí ese supongamos que la base a través de x1 que es xn denota el número de éxitos 0 o 1 en cada uno de ensayos independientes donde p es la prioridad de éxito que ocurre éxito en cualquier ensayo dado p es la prioridad de éxito para nosotros es un parámetro desconocido entonces ya sabemos que estamos en la distribución Bernoulli y sabemos que la función masa de Bernoulli pues esta es p nosotros decíamos a la x p a la x 1 más p a la 1 más x pero aquí le ponen k p a la k 1 más p a la 1 más k cuando k es la variatoria tomamos valores 0 y 1 y la p de éxito se encuentran en cada uno ya es la Bernoulli y si permitamos a x le ponen x que es la sumatoria pero sí que sí el número de éxitos y vamos a definir el pegorito que decíamos el número de éxitos entre ensayos claramente pegorito es un instigual incisgado para p lo recordamos la esperanza de pegorito la esperanza de x entre n la esperanza x entre n la esperanza x es n por p entonces nos queda p n por p entre n por p sí pegorito es un instigual incisgado ahora ya tenemos un incisgado sí ahora cómo comparamos la varianza de mi estimado incisgado de pegorito con el límite de feo del camerado es lo que vamos a decir es el límite del camerado para esta función de necesidad bueno número uno vamos a investigar la varianza de mi estimado incisgado otra vez la varianza de pegorito la varianza de x entre n que sería 1 entre 3 es una constante sale de la varianza al cuadrado la constante al cuadrado por la varianza de la varianza la varianza de x que es el número de éxitos en el ensayo es el binomial es n por p por q n por p por un p eliminamos el n del numerador con el cuadrado del denominador nos queda p por q entre n esta es la varianza esta es la varianza de mi estimado incisgado de pegorito bueno ahora sí vamos a encontrar el límite inferior de camerado si ustedes quieren nada más para ilustrar aquí lo que hemos dicho hay que encontrar esta cantidad y de teta ahí teta es p bueno qué es lo que hay que hacer la función de densidad primero tomar su logaritmo después derivarla en dos ocasiones con respecto al parámetro multiplicarlo por menos uno tomar su esperanza multiplicarlo por n y tomar su inverso esa cantidad ese es el i de teta es lo que se va a hacer aquí por eso es que rápidamente se igualó vamos a tomar el logaritmo tenemos la función de densidad que es esta tomamos el logaritmo la función en este caso va a ser por real y sería logaritmo de p xy del parámetro p pues ahora sí le ponen x x que es el exponente por el grado de p más el exponente uno menos x por el grado de uno menos p reconociendo el subíndice y tomamos la primera derivada parcial correspondiente al parámetro la primera derivada parcial del logaritmo de la función más de por real por el grado de p pues derivamos y me diría x sobre p menos uno menos xy por la derivada del logaritmo de uno más p que sería uno sobre uno más p por la derivada de menos p que es menos uno aquí lo tenemos volvemos a derivar o sea la segunda derivada del logaritmo de la función densidad con respecto al parámetro lo vamos a derivar y entonces el resultado rápidamente lo digamos que si ese es el resultado y ahora sí vamos a tomar su esperanza ojo es la esperanza de esa expresión la esperanza de la segunda derivada del logaritmo de la función densidad con respecto al parámetro y aquí hay que recordar que la esperanza de xy es p y la esperanza de uno menos xy es uno menos p simplemente uno menos la esperanza de xy este p del numerador se elimina con el cuadrado del dominador y este también uno menos p del numerador se elimina con el cuadrado del dominador lo agrupamos y tenemos que esa esperanza es menos uno sobre p por uno menos p para el límite de febrero del dominador dijimos que vamos a tomar menos el menos y multiplicarlo por n que aquí lo hacen así y luego tomarlo a la menos uno pues ya lo ponen déjenme otra vez mostrar este este menos y lo pusieron acá afuera nosotros aquí lo pusimos a la menos uno y lo ponen uno sobre esta cantidad pero es lo mismo total resultó que el límite de febrero del dominador ese id t que decíamos id p es esta cantidad p uno menos p entre n pero que resultó que el límite de febrero del cambiado es exactamente igual a la variación de mi estimado en sesgado p uno menos p entre n p uno menos p entre n por lo tanto pues tenemos otros un estimador eficiente no hay no hay ningún otro estimador en sesgado que tenga una menor varianza que es que es el peborito y esto por lo cual que siempre usamos peborito que sean nuestros ensayos o nuestro estadístico para estimar ese parámetro de la gremia dice no existe otro estimador en sesgado que tenga mayor presión que tenga menor varianza para nosotros bueno por acá otro es lo que estamos viendo hace un momento usando la seguridad de ch 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 x1, x2, xn tenemos una muestra anatorial y una protección geométrica con parámetro p nos dice y muestre que la medida muestral es suficiente es un estículo suficiente para p bueno, vamos a hacerlo primero que nada recordamos cuál es la función masa de probabilidad de la geométrica y es p 1-p a la potencia x-1 para x va igual que 1 aquí le pone pared x1, 2, 3 así lo define bueno, esa es otra forma por supuesto que estamos conociendo que p se encuentra entre 2-0-1 entonces la función sea conjunta la función de verosimilitud que nosotros dijimos para sp, la 2-sp va a ser simplemente p a la potencia n 1-p que es la base a la sumatoria de xy-n que es la sumatoria porque queda menos n más la sumatoria de xy eso es y después simplemente observar que una vez más aquí podemos multiplicar por n-p entre n y expresamos esta como n-x-1-n entonces más queda igual y vemos que esa función g esa función g de la media muestral va a ser p a la potencia n 1-p a la potencia n-x-n es una función de la media muestral y el parámetro p y la función h que nos pide el teorema de fructación de Neymann pues es 1 si xy-n es una de bloques 1 y se transforma entonces ya podemos afirmar por este teorema de fructación que la media muestral es una estética suficiente para p pero también podemos afirmar de aquí que el total es una estética suficiente entonces luego nosotros la utilidad de este teorema de fructación y rápidamente se hizo bueno aquí hay más para suficiente y conjuntamente suficiente pero son dos parámetros vamos a continuar con el material de nuestro texto y de tarde veamos ejemplos adicionales ¿por qué? porque lo que sigue este teorema de Raúl Blackwell pues va a ilustrar cómo proceder y en esencia lo que nos va a decir es que si estamos buscando buenos estimadores entre comillas que sean incesgados y de varianza mínima le vamos a concentrar nuestra búsqueda en estimadores que sean funciones de un estadístico suficiente cualquiera que sea es lo que nos estaría diciendo en este tema pero vamos a leerlo aquí dice los estadísticos suficientes desempeñan un importante papel para determinar buenos estimadores para parámetros si theta gordo es un estadístico incesgado para theta y si u es un estadístico suficiente para theta entonces hay una función de u que también es un estimador incesgado para theta y tiene una varianza no mayor que theta gordo si buscamos estimadores incesgados como en esas pequeñas puedo recibir nuestra búsqueda estimadores que sean funciones de seis que suficientes que eso es lo que decíamos entonces ya nos dice sobre qué funciones debemos de estar concentrados que son los seis suficientes la base teórica para las obstacenas anteriores se proporciona el siguiente resultado conocido como el teorema de Rao Blackwell ahí se conoce ellos fueron los que lo pueden mostrar los autores Rao y Blackwell y dice sea theta gordo un estimador incesgado para un parámetro de theta tal que su variedad sea finita la vez theta gordo es mejor que más infinito si u es un asterisco suficiente para theta vamos a definir theta gordo asterisco o theta gordo asterisco como la esperanza condicional de theta gordo dado u entonces para todo theta la esperanza de theta gordo asterisco es theta y la variedad de theta gordo asterisco es menor o igual que la variedad de theta el estimado estimado original pero la justificante aquí tal vez es sustentivo seguirlo pero bueno antes de seguirlo nada más de conocer ojo que es lo que está sucediendo aquí que tenemos interés en estimar un parámetro theta que ya fuimos capaces de construir un estimador incesgado theta gordo ya investigamos su varianza y su varianza es finita pero si tenemos un estimador suficiente suficiente podemos nosotros encontrar la esperanza condicionada del estimador incesgado suficiente y eso nos va a dar un estadístico que vamos a theta gordo asterisco bueno este estadístico también es incesgado pero con una varianza menor o igual que la varianza del estimador incesgado original es decir que se podría reducir la varianza en ciertas ocasiones sobre todo cuando en el theta gordo que hemos formado no es función de u o de un estadístico suficiente bueno la justificante viene aquí dice como u es suficiente para theta la distribución condicional de cualquier estadístico incluido theta gordo la u no depende de theta por nuestra definición entonces theta gordo asterisco que la esperanza de theta gordo u no es una función de theta y por lo tanto es un estadístico eso es lo primero esa esperanza condicional nunca nunca va a ser función del parámetro entonces pues es un estadístico muy bien es lo primero número dos recuerde los teoremas 5.14 en el capítulo 5 y 5.15 donde consideramos la forma de dar medias y varianzas de varianzas con el uso de medias y varianzas condicionales como theta gordo es un estimado incesgado para theta entonces lo que tenemos ojo el teorema 5.14 que hay que ir a verlo pero es que la esperanza de theta gordo asterisco que sea la esperanza de la esperanza condicional la esperanza de la esperanza que considera theta gordo u es simplemente la esperanza incondicional de theta gordo ya dijimos que la esperanza de theta gordo es theta pero que hemos llegado entonces que la esperanza de theta gordo asterisco es theta es decir que theta gordo asterisco es un estimado incesgado para theta siempre ok entonces sí tiene sentido tomar la esperanza condicionada del estimador insesgado original, dado el esterisco suficiente, porque lo que resulta siempre va a ser un estimador insesgado. Ya tenemos otro estimador insesgado. Ahora va a ser teta gorro original en el teta gorro asterisco. Ahora, vamos a tener 5.15, donde ahí afirmamos y se demostró que la varianza vamos a poner así ya. En el teta gorro se puede expresar como la suma de los términos, que es la varianza de una esperanza condicional o la esperanza de una varianza condicional. Esa es una igualdad. Pero, veamos nosotros que la esperanza de teta gorro dado u, es lo que definimos teta gorro asterisco. La esperanza teta gorro dado u es teta gorro asterisco. Entonces aquí tenemos la varianza teta gorro asterisco. Y esta esperanza sería la esperanza de la varianza condicional del teta gorro dado u. Pero, ¿qué pasa con esta varianza? Esta varianza pues tiene que ser mayor que cero las varianzas negativas. Y por lo tanto, la esperanza de esta esperanza tendrá que ser mayor que cero. Entonces, ¿qué hemos mostrado? que la varianza del estimador incesgado original es igual a la suma de dos términos. La varianza de teta gorro asterisco va a ser una cantidad no negativa. Por lo tanto, llegamos a la varianza del estimador incesgado siempre va a ser mayor o igual que la varianza de teta gorro asterisco. Es la esperanza condicional del estimador incesgado dado el esito suficiente. Y es donde queríamos llegar. Bueno, viene por aquí discutiendo un poco de las implicaciones. Creo que es ilustrativo verlo de una distancia. Dice, el estimador incesgado para teta una varianza pequeña es o puede hacerse que sea una función de un estico suficiente. Si tenemos un estimador incesgado para teta podríamos mejorarlo con el uso del estimador del estimador del estimador del estimador inicialmente puede parecer que si aplicar una vez el teorema de Raul Blackwell para obtener un mejor estimador incesgado y luego se aplicar nuevamente al estimador resultante se obtiene un estimador incesgado aún mejor. Si aplicamos el teorema de Raul Blackwell usado el estico suficiente U entonces teta gorro asterisco que es la esperanza de teta gorro de U será una función del estico U por ejemplo HU Supongo que reaplicamos el teorema de Raul Blackwell a teta gorro asterisco por el uso del mismo estico suficiente U pues en general la esperanza de la opción H de U de U es h2 luego es que usando el nuevo teorema usando de nuevo el teorema de Raul Blackwell nuestro nuevo estimador es simplemente el mismo ¿verdad? teta gorro asterisco entonces si usamos el mismo este disco suficiente en aplicaciones sucesivas el teorema de Raul Blackwell no ganamos nada después de la primera aplicación la única forma en que aplicaciones sucesivas pueden llevar mejor estimador de estos grados es si usamos un estimador por este disco suficiente distinto cada vez que se aplica el teorema así no es necesario usar el teorema de Raul Blackwell sucesivamente si usamos el disco suficiente correcto en nuestra aplicación inicial esto está diciendo que pasa con condicional en una ocasión debido a que numerosos estadísticos son suficientes para un parámetro teta en general asociado con una distribución ¿qué estadístico suficiente debemos usar cuando aplicamos el teorema? para las distribuciones que estudiamos en este texto el criterio de facturación de manera típica identifica un estadístico que mejor resume la información de los datos acerca del parámetro lo que me está diciendo ahí es que nos vamos a centrar en el uso del teorema de facturación tales estadísticos reciben el nombre de estadísticos suficientes mínimos el ejercicio del punto 66 presenta un método para determinar un estadístico suficiente mínimo que puede ser de interés para algunos lectores ya le voy a ir discutiendo algo más y luego bueno vamos a leer el tema de leerlo porque es importante el último que menciona y no se va a justificar pero se va a estar utilizando en unos pocos de los ejercicios subsiguientes veremos que este método por lo general da los mismos estadísticos suficientes que los obtenidos con el criterio de facturización los casos que consideramos estos estadísticos poseen otra propiedad completabilidad y si tal vez le ha sido mejor traducir completez que garantiza que si aplicamos el teorema del punto 5 usando U no solo obtenemos un estimador con una variante más pequeña sino que también obtenemos en realidad un estimador incisgado con varianza mínima y eso es lo relevante si el estimador recibe el nombre de estimador incisgado de varianza mínima o por sus siglas inglés MVE que es estimador incisgado de varianza mínima bueno y se puede consultar esas referencias los textos donde vienen pero aquí está usando el criterio de completez si por lo tanto si empezamos con un estimador incisgado para un parámetro de teta y el estadístico suficiente obtenido por medio del criterio de completización la aplicación de la Raúl Blackwell nos lleva a estimadores incisgados de varianza mínima para el parámetro eso es bastante importante el cálculo de estos valores esperados puede ser difícil no obstante si U es el estadístico suficiente que mejor resumen los datos si alguna función de U ojo alguna función de U por ejemplo HU se puede hallar de modo que la esperanza de esa función de U sea el parámetro se deduce que esa función de HU es el estimador incisgado de varianza mínima para teta ok y se va a ilustrar con ejemplos y eso es lo relevante de este tema de Raúl Blackwell y adicionándole el hecho de que estamos trabajando con que es una familia completa o que completez está presente en nuestra distribución bueno dice aquí sea Y1 2 N una muestra de una distribución donde la prueba de Y igual a 1 igual a P y la prueba de Y igual a 0 igual a 1 más P con P desconocida es frecuente que te va a decir que es el nombre de Rulli como estaba llamando es un caso por el tribunal de la binomial para Rulli y la prueba de esto es P y asociamos a éxito 1 y la prueba de fracaso es Q 1 más P y asociamos a fracaso 0 ok dice use el criterio de practicación para llegar un éxito suficiente que mejor suma los datos y proporcione un estimado de insigual de la binomial para P que sería tal vez el estimado de insigual de la binomial para P sería yo pero bueno y es algo similar a lo que decidí sobre un momento pero vamos a revisarlo primero que nada reconocer como estamos en la Brulli ya sabemos cuál es la función más de probabilidad de la Brulli sabemos el espacio laboratoria 0 1 encontramos la función de verosimilitud ahí está la probabilidad conjunta la velocidad muestra la voz de la barra de ese parámetro P y es simplemente pues evaluarlo P a la potencia Y1 1 más P a la potencia 1 menos Y1 por P a la potencia Y2 1 menos P a la potencia 1 menos Y2 y así continuamos por P a la potencia YN por 1 menos P a la potencia 1 menos YN y luego agrupamos P a la potencia menos la base a la Y1 a la Y2 a la Y2 a la potencia P a la suma YI 1 menos P a la base a la potencia N menos la suma YI y esta sería mi función G mi función G que depende de la suba de los YI y de P y le pongo un 1 que es la función H que depende únicamente de la muestra que no involucra al parámetro entonces ya podemos usar nuestro criterio de factorización para afirmar que U la suma de los YI es un estadístico suficiente para mi parámetro P bueno ese estadístico resume mejor la información acerca del parámetro P y luego observen ustedes que ya sabemos cuál es la esperanza de U porque U que es la sumatoria de Bernoulli independientes pues se distribuye binomial con parámetros NP y la esperanza de una binomial es N por P ya sabemos si no supiéramos tendríamos que ir a investigar a qué es igual la esperanza de U en este caso ya lo sabemos N por P entonces rápidamente decimos que la esperanza de U entre N pues es P por lo tanto U entre N que es la medida muestral que es P gorito que vamos a ver diciendo también es la medida muestral es un estimador y sesgado para P como es un estimador como es estimador es una función de uno de este disco suficiente y es insesgado entonces P gorito que es la misma es el ahora sí de expresión el no un el es el estimador estimador para P o sea que no no existe ningún otro estimador que sea insesgado y que tenga una variedad más pequeña que es la que nos proporciona el pegorito o la misma o el número de éxitos entre los ensayos en esta situación y ahí terminará nuestra búsqueda de un buen estimador y por eso es que se usa este estimador en repetidas ocasiones y lo estamos usando nosotros no no como estimador puntual sino para construir intratos de confianza para el peoréxito y también para llegar a establecer el estésico para encontrar esta hipótesis por eso por las propiedades que tiene que es el estimador estimador de violencia mínima para el peorato P todo esto pido otro ejemplo también que es ilustrativo porque el anterior fue para una discreta vamos a ver una continua y se supone que tiene uno y dos llenes denotan una muestra de la teoría de la función de densidad devuelve lo que se llama pero bueno para nosotros cuál es esa función de densidad f y o teta 2y sobre teta e la menos y cuadrada sobre teta siempre cuando 10 se me dio que cero y cero de otra forma lo dicen encuentre un otra vez un o el el estimador de la densidad mínima para teta ¿qué vamos a hacer? primero que nada vamos a buscar un estésico suficiente porque ya nos dijo el teorema raro Blackwell que los mejores estimadores estaban dados con funciones de un estésico suficiente entonces primero que nada necesitamos uno un estésico suficiente y vamos a ver el criterio de factorización entonces vamos a usar la función de verosimilitud L y a uno como yo este lleno era o teta otra vez la función sea conjunta ahora la teta y pues otra vez simplemente volver aquí si lo desglosamos sería dos por y uno sobre teta e la menos y uno cuadrado entre teta por sería dos y dos entre teta e la menos y dos cuadrado entre teta por así continuamos hasta dos y n de teta e la menos y n y n al cuadrado de teta pero aquí ya lo resumieron la constante sobre teta se multiplica n a veces entonces esta es la potencia n los y se está multiplicando y uno por y dos por y tres y n y tenemos e a la potencia de los y cuadrados ya tenemos entonces nuestra función de verosimilitud pero dijimos y eso es lo que nos decía el terreno de factorización de Neyman hay que expresar esa función de verosimilitud con el producto de dos funciones no negativas una que involucre el parámetro y una función la muestra que llamamos u y otra que involucre únicamente la muestra bueno en este caso lo vemos este dos entre teta a la potencia n por e a la potencia menos menos teta a la sumatoria de y cuadrado pues es mi función g que involucra a la sumatoria de y cuadrado y teta al parámetro teta y una función de la muestra que es suma de cuadrados y la otra este producto de la yes y alguno por ejemplo se tiene es la función h de la muestra no involucra el parámetro para nada ambas funciones son funciones no negativas por la reacción que tenemos aquí y el hecho también de que teta pues es mayor que cero pero bueno entonces tenemos ya la función g tras y cuadrado y teta y ya podemos afirmar entonces que ya tenemos un estadístico suficiente cuál es la suma de cuadrados de y para teta el parámetro cuando se interesa bueno pero cuidado que nos dijeron que queríamos estamos interesados en el estimado de la valencia mínima bueno apenas tenemos un estadístico suficiente hay que buscar uno que sea encesgado y otra vez aquí necesitamos toda la teoría que se estuvo desarrollando en las computaciones anteriores para encontrar la distribución de u que ahora no es tan directa como el caso que habíamos dicho anteriormente de la suma de Bernoulli independientes que era binomial entonces hay que ver cuál es la distribución de u ya sabemos que u la suma de y cuadrado es suficiente ese mínimo porque se derivó por el tema de la factición para teta bueno ahora debo determinar una función de 6 cosa sea encisgada pero esta es una función de u cuya especie es de teta entonces que le vamos a hacer primero reconocer cuál sería la distribución de u pero el camino que sigue aquí es cual sea primero y cuadrada cuáles son los términos entonces vamos a ocultar la función de cdw que es y entonces como es una muestra de la teoría todos van a tener una distribución y pues sabemos que sería la función de densidad bueno primero que nada reconocer w es y cuadrada por lo tanto y va a ser igual a la raíz cuadrada de w y eso es rápido porque y tomó los positivos el problema y luego usamos nuestros resultados para encontrar la función de densidad de w que es igual a la función densidad de la variable original nada más que la variable es de la nueva variable w y el de la transformación que sea la derivada parcial de la raíz escasa de w con respecto de w ahí cumplen la transformación que vimos nosotros otra vez que hacemos la función central es 2 theta y e la menos y cuadrada sobre theta bueno pues sería 2 theta pero y pero y es raíz w e la menos sea y cuadrada pues raíz w al cuadrado puesto w ante theta es la primera parte y luego la transformación la derivada de raíz w con w la derivada de w en medio sería el exponente en medio por la variable w a la menos un medio pero eso es que queda aquí en la misma w bueno vemos que está raíz w en la misma w en la misma está 2 en el mismo 2 de nuevo entonces me quedo 1 sobre theta en la misma w sobre theta esa es la función de densidad de w que reconocemos que es exponencial bueno entonces w que es j cuadrada tiene su exponencial con parámetro theta entonces rápidamente sabemos cuál es la esperanza w la esperanza de un exponencial que es theta y reconocemos que la esperanza de la suma de j cuadrado sería la suma de las esperanzas de j cuadrado y sería n veces theta por lo tanto ya podemos proponer o sabemos cuál sería el estimado de j cuadrado theta gorro theta gorro es 1 entienden la suma de j cuadrado y la esperanza de esta gorro es theta ya tenemos entonces un estimado de sesgado para el plano de theta que es función de un estrés suficiente y luego aquí por la completez ellos están suponiendo siempre que ya se supo que estamos trabajando con una familia completa para poder usar esta afirmación y rápidamente lo hacen por lo tanto por lo tanto theta gorro y ya debería es 1 el estimado y se va a ver esa mínima para el plano de theta en la web vamos a ver si es que estamos igual si aquí está bien dice t acá aquí me encuentre el estimado el estimado para la media para la venza es el aunque tal vez porque no están justificando la completez es por lo que están poniendo así en este caso viene para cuando tenemos la decisión normal que es biparamétrica dos parámetros porque todo lo que hemos estado revisando hasta ahorita han sido situaciones uniparamétricas y por eso la institución Weibull se dio con un solo parámetro más theta bueno por aquí lo normal y se supone que ya 1 y 2 y n dato la muestra aleatoria de la institución normal con media desconocida mion y valencia sisma cuadrada encuentre los estimados de valencia mínima para la media y la varianza otra vez vamos a usar nuestro criterio de factorización y necesitamos la función de veras unidos aquí está la función de ser conjunta de la muestra simplemente aplicamos operaciones y detenemos como lo estamos haciendo y ahora se va a manipular el exponente de que tenemos a la menos 1 subacima cuadrada la sumatoria de y menos mion cuadrada pues elevamos al cuadrado introducimos la sumatoria que lo está haciendo aquí y lo se reagrupa aquí tendríamos al considerar el último término multiplicado por menos 1 subacima cuadrada pues requería menos n mion cuadrada subacima cuadrada lo tomamos fuera el e el exponente e al exponente menos n mion cuadrada sobre 2 subacima cuadrada y el resto lo dejamos tal cual estos dos componentes por lo tanto que se está observando que vemos que la sumatoria de y y la sumatoria de y cuadrado construyen estos discusos conjuntamente suficientes para sigma cuadrada esto que está aquí tenemos la toda la función se se expresa con dos funciones no negativas una que involucra a los parámetros do y simac o sim sigma o simu cuadrada y funciones de la muestra que sería la sumatoria de los y cuadrado y la sumatoria de y y y otra que sería la función h de y y así tiene que sea uno bueno tenemos otros 12 esteriscos conjuntamente suficientes para los parámetros ya sabemos por lo que se ha estado discutiendo que la media muestral es un estimado incisgado para mi y que la variedad suma muestral de esta con ser ya tenemos uno también es un estimado incisgado para sigma cuadrada ya tenemos dos estimadores incisgados los parámetros tenemos además ojo que la media muestral es función de la suma de los y y que la varianza muestral es función de la suma de los y y la suma de y cuadrado por lo tanto y eso no es suficientes por lo tanto esos son los estimadores incisgados de la varianza mínima para mi y cima cuadrada otra razón por la cual bajo normalidad nosotros usamos como estimadores de los parámetros que nos interesan la media y la varianza la media muestral y la varianza muestral esta que es incisgada y sin haberlo dicho anteriormente pues aquí estamos justificando que se están que que son ellos la media muestral son funciones de estadísticos conjuntamente suficientes estos dos que tenemos aquí ok tal vez este mire vamos a reconocer este dice campeonato punto a ver si hay una muestra de la funcionalidad exponencial dada por ya conocemos 1 sobre teta y la mayoría sobre teta y se transforma entonces encontramos el estimado de la varianza mínima para la varianza de y y o sea aquí ya no es para teta es para una función paramétrica ok ya sabemos nosotros de los anteriores que la esperanza y es teta y la bc y es teta cuadrada entonces nos interesa estimar la varianza y se estimar teta cuadrada criterio de facturación perdón que la sumatoria de y es bueno aquí es el mejor de este discurso suficiente es un ex suficiente para teta eso mejor es porque es el mínimo pero bueno si es un discurso suficiente y es todo lo que se necesita un ex ex suficiente para teta de hecho ya también mostramos que la pedia es el estimado de esa mínima para teta bueno pues entonces vamos a usar una función de la media muestral para estimar esa función paramétrica de teta cuadrada por lo tanto podemos usar la media al cuadrado como estimador de teta cuadrada pero cuidado vamos a ver si es incesgado vamos a ver la esperanza de teta la esperanza de la media muestral al cuadrado que sería igual a la varianza de la media muestral más la esperanza de la media al cuadrado y sabemos cuál es teta cuadrada y resultó que no que la esperanza de la media muestral cuadrada no es teta cuadrada es una constante por teta cuadrada bueno tomamos el inverso de la constante y formamos ya una función de la media muestral cuya esperanza nos dé la función paramétrica cuál es esa n sobre n más 1 la media muestral cuadrada este es el estimado para teta cuadrado porque es un estimado sesgado teta cuadrado es una función paramétrica y es una función de un estadístico suficiente ningún otro estimado sesgado teta cuadrado tendrá una variación más pequeña que este bueno ese sería un ejemplo estos ejemplos son aquí se pasó al caso paramétrico dos parámetros se extendió de seis suficientes ahora conjuntos suficientes a dos y se puede extender a tres más parámetros y aquí se extendió nuestra búsqueda de estimadores y cerrados de valencia mínima no nada para el parámetro sino para funciones paramétricas como esta zeta cuadrada que es muy simple pero bueno ese es que se hace tiene por aquí otro ejemplito que ilustrando como se puede utilizar esos resultados para construir trabajos de confianza esta sección hemos visto el teorema de Rao Blackwell que el teorema de Rao Blackwell implica que los estimadores y cerrados con pequeñas varianzas son funciones de este discosuficiente y ahí está la importancia de reconocer que son discosuficientes y poder reconocer los discosuficientes en general el teorema de facturación presentable acción 1.4 que yo digo la facturación de Neyman ahí se conoce se puede aplicar para encontrar este discosuficiente es que resuelva mejor la información contenida en datos mostrados relacionada con los parámetros de interés para las distribuciones que consideramos en este texto un estimado y estimado de valencia mínima para un parámetro teta objetivo se puede llevar de la siguiente manera primero determinamos el mejor este discosuficiente o por el periodo de facturación enseguida hallamos una función de U que llaman H2 tal que su esperanza no es el parámetro regularmente este método funciona bien pero en ocasiones el mejor este discosuficiente es una función muy complicada de las variedades aleatorias observables en la muestra en casos como este puede ser difícil hallar una función del este discosuficiente que sea un estimado incisgado para el parámetro objetivo por esta razón dos métodos adicionales para determinar estimadores el método de momentos y el método de máxima de verosimilitud se presentan en las dos secciones siguientes un tercer método de estimación importante el método de mínimos cuadrados es el tema del capítulo 11 y ustedes van a encontrar por ahí que hay más métodos que generan estimadores no nada más estos que están mencionando yo podría mencionar el método de máxima verosimilitud restringida el método de mínimos cuadrados ponderados el método de mínima g cuadrada y así sucesivamente que por ahí los van a escuchar en sus cursos de econometría pero la idea es esa vamos a estar buscando buenos estimadores y cuando se pueda pues usar toda esta herramienta que estamos nosotros considerando esta nota es un resumen del texto en ocasiones pongo algunos ejemplos aquí lo que nos faltaría para terminar este capítulo es el método de momentos que se presenta primero después el método de máxima verosimilitud que ahí también se usa la función de verosimilitud pero puede ser uniparamétrica 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 algunas propiedades más demás que hemos visto para muchas grandes sobre todo construir trabajos de confianza y algunos ejemplos si se los resumen y ejemplos adicionales que hay tiempo los desarrollamos que son ilustrativos los que vienen en el texto pero yo consigo que al menos por esta situación es suficiente para no avanzar sobre los métodos que nos generan estimadores puntuales no sé si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario ya se fueron aquí seguimos profe todo bien bueno una observación veo que no están asistiendo todos a mí me están mandando siempre la lista de asistentes para que le comuniquen a sus compañeros que no están asistiendo y me está llegando quienes están asistiendo bueno quienes al menos están conectando pero es importante que si pueden se conecten yo no exijo que que estén presentes ni en las clases presenciales ni en las sesiones pero lo que sí es que tienen que estar leyendo el texto igual como estamos avanzando aquí tienen que estar practicando por ahí los ejercicios y avanzando porque si no después al terminar o cuando llegue a momento del examen pues se va se acumula mucho material y se hace un poco pues difícil asimilarlo en el corto tiempo por eso yo siempre subrayo la importancia de ir leyendo el texto y tal vez otros textos si tienen por ahí el material e ir practicando e ir aclarando cada duda que se vaya presentando porque como ustedes van viendo todos los resultados anteriores el teorema de Echeviché de las distribuciones también va a aparecer funciones que tienen de aumentos todo lo que ya se cubrió se supone que se recuerda y se utiliza rápidamente aquí y si no se recuerda pues habrá que revisarlo bueno pues muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima sesión ahora sí esperen las tareas que la fecha de entrega sería la fecha del primer examen parcial para que estén al pendiente y nos veríamos en la próxima sesión gracias por su atención fíjense cuidando usted profe muchas gracias que te haya una semana